Los tópicos del capítulo 11, que es modelos ideales y estimación por mínimos cuadrados, por mínimos cuadrados ordinarios, van a encontrar ustedes diferentes mínimos cuadrados, mínimos cuadrados ordinarios, mínimos cuadrados ponderados, y así sucesivamente. Bueno, habíamos visto una primera introducción y luego fuimos a revisar lo que era un modelo estadístico lineal, reconociendo los determinísticos, modelos estadísticos, y dentro de los modelos estadísticos, los modelos estadísticos lineales, que es un caso, solamente de todos los modelos estadísticos, pero son los que interesan en este momento, son lineales en los parámetros. Y un método de estimación que no hace muchos supuestos distribucionales, que simplemente decíamos, bueno, nuestro término de error tiene media cero, diferencia constante, sigma cuadrada, están no correlacionados, usamos mínimos cuadrados ordinarios y llevamos a los estimadores mínimos cuadráticos de los parámetros de nuestro modelo lineal, del beta cero y beta uno que decíamos. Y luego fuimos a investigar las propiedades de los estimadores. Entonces, bueno, simplemente aquí, rápidamente, es lo que decíamos que partimos de nuestro modelo estadístico lineal, es este, la relación es simple, el E o Epsilon es una variatoria que inicialmente decimos, bueno, pues tienen media cero, como dije, después valencia constante están ocurrionados, pero para que quede claro fuimos a definir lo que era el modelo estadístico lineal, en general, lineal, insisto, en los parámetros, lo que sucedía cuando, cuando únicamente suponíamos que el error era una variatoria que tenía media cero, la esperanza de bien se expresaba de acuerdo a este modelo lineal. Es una forma de expresarlo. Decía yo, el método de mínimos cuadrados, que decíamos, bueno, queremos estimar estos dos parámetros, método de beta uno, usando la técnica de mínimos cuadrados, minimizamos la suma de cuadrados de los errores, que ya está, o sea, derivamos con respecto a beta cero, derivamos con respecto a beta uno, igualamos a cero y despejamos, y lo que resulta es beta uno, bonito, pues si tomamos el mínimo cuadrático de la pendiente de recta, pues es, en términos de esta opción, sxy sobre sxx, y el beta cero, bonito, y media menos beta uno, bonito, x media, punto de interacción de la recta estimada, una vez que la y es. Entonces, ok, después dijimos que propiedad, primero que nada, incisgamiento, ¿son incisgados? Pues sí, son incisgados, entonces, ambos, el beta cero, un gorrito, beta un gorrito, a tomar la esperanza, de beta un gorrito y, el beta y, ahí cero uno, entonces, ambos son estimados incisgados, ahorita, bueno, vamos a ver que en general, si se cumplen los supuestos, en estos estimadores, mínimo cuadráticos, son incisgados, logramos para regresión en simple, también en regresión lineal múltiple. Dijimos, también queremos nosotros investigar las varianzas, porque, pues, lo organizamos entre dos en varianzas pequeñas, o sea, que sean incisgados nuestros estimadores y que tengan, las de pequeña, idealmente, la mínima varianza. Pero, primero, ¿cuál es la varianza? Y, pues, ahora una actuación especial, digamos, la varianza de beta cero, gorrito, es una constante que llamamos C0, por si no cuadrada, y aquí está lo que sea C0, 0. La varianza de beta cero, gorrito, es igual a C1, 1, C1, 1, y aquí está lo que es C1, 1. Y, también, la covarianza entre beta cero, gorrito, beta cero, gorrito, pues, es una constante C0, 1, C1, y está definida lo que es la constante C0, 1. Y, estemos a primera vista, parecía un poco extraño estar haciendo esto, definiendo las constantes C0, 0, 1, 1, C0, 1, pero, ahorita vamos a ver qué tiene sentido, al establecer nuestro modelo en términos matriciales. Pero, por lo pronto, así queda. Y, observar que, pues, esas varianzas dependen del sigma cuadrada, nuestra varianza del error. Y, rápidamente, preguntaremos, ¿y cómo lo estimamos? ¿Sí me acuerdo? Bueno, pues, se propone, se propone un estimador, si no tenemos otros, el supuesto normalidad, lo proponemos como estimador de sigma cuadrada, ese cuadrada axial, la suma cuadrada de error, entre sus grados y tax, dijimos, es n-2, y que dijimos que tiene el nombre de cuadrado medio del error. Ese es un estimador incisgado de sigma cuadrada. Y, hace que se proponga, o bien que se obtenga, utilizando máxima verosumitud bajo el supuesto normalidad de los errores normales, entonces, obtener el estimador de máxima verosumitud, y luego lo corregimos a que sea incisgado. Pero, bueno, este es un estimador incisgado, para empezar. Y, por ahí, se justificó. Sí. Aparte de que, error, tiene media celulación constante, y están no corregionados, suponemos distribución normal, los errores. Bueno, entonces, tanto beta cero, currito, como beta currito, tienen distribución normal. La variatoria n-2s cuadrada, o sea, sigma cuadrada, que es simplemente la suma de cuadrados del error entre sigma cuadrada, se distribuye como una x cuadrada con n-2 gradida. Y, además, puede demostrarse que el cuadrado medio del error, esta s cuadrada, es independiente, tanto del beta cero, currito, como del beta m, currito. Y, además, tenemos forma, entonces, de efectuar inferencia estadística todo de los tres temas, aparte de la estimación puntual. Contrazar hipótesis y construir intervalos de confianza. Rápidamente, también ya lo vimos, que, aunque por lo general, sigma cuadrada se desconoce, y habrá que estimarlo, por nuestro, este es como prueba, para contrarse de hipótesis sobre los coeficientes del modelo, estamos por una t, de estudio, que es esta. Y siempre la hipótesis va a ser que el coeficiente es igual a una constante fija y conocida, que podemos, beta i es igual a beta i sub cero. Ese i es lo que puede ser el cero y el uno, para el punto de detracción de la recta con las diez, o para pendiente de la recta. Las alternativas, pues ya sabemos, puede ser cualquiera de las, que ya hemos estado revisando, unilaterales, ya sea el acuerdo superior con el inferior, o bilateral. Entonces, es el mismo, se va a tener, se estudia, este, beta i borrito menos beta i sub cero, este beta i sub cero es el que está especificado en la hipótesis. Y, puedo ponerlo así, la raíz cuadrada de cuadrada de error sobre la raíz de c i, y va a ser c cero cero, c c uno un. La región crítica de las razones es que están definidas. Depende de la alternativa, ya lo hemos visto. Pues sería la región crítica de las razones para cada caso. Bueno, también, podemos construir todo de confianza, ya que, cuando somos esa distribución ten por student, que se usa como variante, variante de pivote, y entonces, cada centro de la razones sea para beta cero, para beta uno, y esta es la estructura de intervalos de uno, hemos hablado siempre con esta para beta i. Nuestro estimador puntual, beta y gorrito, más o menos, una cantidad que se resume y se resta, y viene el producto del valor del estudiante de la estudiante con n menos de la mitad y alfa cero 2, la raíz cuadrada de cuadrada de error y la raíz cuadrada del c ii, o sea, c cero cero, c cero cero, cero cero. Ok. Después dijimos, bueno, en general, nos interesaría estimar puntualmente una combinación lineal de los parámetros, en este caso, en el modelo de la intervención en sí, más adelante, pues en el modelo de la intervención múltiple, pero por el punto de esta convención que llamamos teta, teta es igual a una constante a sub cero por beta cero, más una constante a sub uno por beta uno. Las a serían algunos circunstancias y una utilidad rápida pues sería así, yo pongo a sub cero cero y a sub uno uno, pues sería teta igual a beta uno. Y así sucesivamente. Entonces, estábamos obteniendo los dos canales. La pregunta sería, ¿cuál es el estimador de teta gorro? Pues, simplemente, la misma funcionalidad de los estimadores de los parámetros que tenemos de mínimos cuadrados, simplemente, a sub cero que es la constante por beta cero, gorrito, más a sub cero uno, otra constante por beta no, gorrito. ¿Y qué propiedades tiene? Entre otros, sin cerramiento. La espalda cero es teta, gorrito es teta, es un estimador incescalado. Y, bueno, si queremos probar la hipótesis respecto a esa combinación lineal, o sea, que esta combinación lineal sea igual a una constante que es conocida, etcétera, ¿cómo vamos a hacer? Otra vez. Las expectativas pueden ser, cualquiera, ya hemos visto, mayor, menor, o diferente de, siempre la anula o tener igualdad. ¿Y cuál es la psicoprroba? Una test, ¿sí? Una t de estudiant, una t, una t de estudiant, que bajo el puerto de una cierta, se va a distribuir con una t de estudiant con n menos 2 grados de libertad. Entonces, esa sería la etapa borro, nuestro estimador puntual, así, con menos teta sub cero, el valor del parámetro de t, bajo el puerto de una cierta. Y esa sería, pues, la varianza estimada del estimador puntual de teta, su raíz cuadrada. Para demostrarse qué es esto, por ahí se justificó. En general, esa es otra vez la raíz cuadrada del cuadrado de error, la raíz cuadrada de toda esta expresión, donde, obviamente, pues, aparece el a sub cero, el a sub uno, la suma t de x cuadrada entre n, la media muestra, y ese x, y ese x cuadrado de definición que vimos. Pero, este es bastante general, este es un problema. como decía, los otros son casos particulares de este resultado, cuando sería, y pues, sobre uno de los coeficientes del modelo. Y ya también, obviamente, la razón que te crezca es un receso, pero va a depender de cuál es la transición que tengamos. Ya también lo hemos visto, y también dijimos, podemos construir un intervalo de confianza usando esa varieta de pivote, un intervalo de 1 menos alfa 100% de confianza para esa combinación que es a sub 0, a sub 0, a sub 0, a sub 1. Y ya, otra vez, la estructura es nuestro estimador puntual, más o menos, nuestra cantidad. Al restársela, tenemos el límite inferior, al sumársela, tenemos el límite superior, y puedes reconocer los elementos que están presentes ahí, que sería el valor del estudiante de estudiante con n, m2, que me deja una serie hecha de 2 sobre 2, la raíz cuadrada del cuadrado de m2, los valores, las constantes a sub 0, a sub 1, y, lo mismo que se va a hacer en ese momento, la raíz cuadrada, el n, y la x media, y aparte, el sxx. Bueno, yo bastante general este intervalo de confianza, insisto. Ok, entonces dijimos algo rápido que ilustre la utilidad de estos resultados, pues, en particular, si yo tengo un x asterisco, que no tomo lo específico x, que es de interés a nosotros, yo puedo decir que la esperanza de y va a ser igual a x asterisco en nuestro modelo. Y ya vemos que esa esperanza es un caso particular de esta convención que habíamos dado. Simplemente hay que tomar a sub 0 como 1 y a sub 1 como x asterisco y aplicamos nuestros resultados generales para llegar a esta expresión. por lo tanto, si queremos un intervalo de confianza de 1 más al 100% para la esperanza de y, dado un valor particular o dado que x tomó lo particular que se asterisco, ya tenemos o calcular. Y es un caso particular de lo que dice. También ya revisamos este resultado y también lo graficamos por ahí. Y después vamos a decir, bueno, supongamos que no nos interesa la esperanza de y, sino que queremos el pronóstico de un valor particular de y, un solo valor particular de y. Bueno, cuando x toma un valor particular de x asterisco, podemos construir ese intervalo de predicción porque el valor de predicción es igual a y ajustado. Pero el intervalo de predicción es y ajustado que se tiene para x igual a x acérdico es este. Pero el intervalo de predicción pues ya nuestra nuestro valor ajustado individual más o menos esta cantidad. Otra vez ya tenemos nuestro intervalo de predicción en este caso para un solo valor particular y vimos ejemplos. Ok, vamos ahora a continuar con lo que resta del material de este capítulo. Antes de ir a la presentación matricial de los resultados de la evolución al simple vamos a a revisar algo de correlación a cómo presentar esto y bueno aquí está una formulita interesante que es con esta correlación muestral que ha estado aquí ya en términos de lo que hemos estado pidiendo para lo que es simple sxy sobre la raíz cuadrada sxy que se puede expresar rápidamente como beta 1 o la raíz cuadrada de sxx sobre syy recordando que beta 1 sería sxy sobre sxx rápidamente esta formulita de la correlación muestral se relaciona con la pendiente estimada de nuestro modelo de reacción simple pero bueno vamos a lo que presenta el texto primero y luego esta es de correlación pues ahí nos quedamos y bueno dice la variable x puede ser controlada completamente por el experimentador pues sí en ocasiones puede ser supongamos que como dice si existe el ajuste de temperatura y el rendimiento en un experimento químico entonces x es un es sólo el valor en el cual se fija la temperatura marcada cuando el experimento se ejecuta desde luego x podría variar de un experimento a otro pero bajo el completo control del experimentador hablando de los prácticos el modo lineal y igual a beta 1x más epsilon implica entonces que la esperanza de y es igual a beta 1x es igual a la relación simple o que el rendimiento promedio sea una función lineal del ajuste de temperatura bueno podríamos poner más ejemplos que x sea la cantidad de nitrógeno aplicada al suelo y es el rendimiento en grano del cultivo y el investigador pues está controlando cuánta cantidad de nitrógeno está aplicando al suelo y está observando el rendimiento del cultivo este sería otro ejemplo y así hay un número de ejemplos ok bueno dice en segundo término la variable x puede ser un valor observado de una variable aleatoria ojo por ejemplo podemos relacionar el volumen de madera utilizable y en un árbol con la circunferencia x de la base si pudieras establecerse una relación funcional entonces en el futuro podríamos predecir la cantidad de madera en cualquier árbol con solo medir la circunferencia de la base para esta situación usamos el modelo otra vez el modelo de la dirección en simple para implicar que la esperanza de y ojo con la adaptación dado que x variatoria tomó un valor particular pues ese es nuestro modelo que hemos estado especificando beta 0 muy beta 1 x y estar introduciendo esa esperanza condicional condicionando con mencionando x en un valor particular x variatoria esto es estamos suponiendo que la esperanza condicional de la variable y por un valor fijo de la variable x es una función lineal de ese valor particular que tomó x bueno suponemos que la variable vectorial o sea ese vector x y tiene una distribución normal variada con normal y variable como dice con su media la esperanza de x mi sub x la esperanza de y mi sub y la esperanza de x sigma cuadrado de x la esperanza de y sigma cuadrado de y y el coeficiente de correlación si nosotros recordamos la función de densidad de la distribución normal y variada que está en la sección 5.10 esa normal bivariada en este caso de x y pues es pentaparamétrica tiene 5 parámetros son 5 estamos diciendo la media de x la media de 10 la media de x y la correlación ok dice bueno ahí pueden ver en la sección 5.10 esa función de densidad donde aparecen los parámetros entonces en cuyo caso puede gustar que esa esperanza condicional la esperanza de x es igual a x minúscula toma esa estructura beta 0 más beta 1 donde beta 1 la pendiente va a ser sigma y sobre sigma x eso por ro cuando es el caso de que x y tiene su forma normal de variedad y vamos a investigar la esperanza condicional es una función lineal de x donde el beta 1 tiene una especie particular bueno entonces dice 6k para hacer inferencias cerca de los parámetros de beta 1 exactamente igual para estos casos pero las diferencias de interpretación deben recordarse para el caso donde x y tiene una situación de variable el esperantón no siempre puede estar interesado en la relación lineal que define la esperanza de y de x él o ella puede saber sólo si las variedades de datos de x y son independientes y eso es lo que nos interesa ahora cuando estamos partiendo de que x y tiene su normal de variada si x y tiene una discusión normal de variable otra vez nos llegan a la sección 5.10 la prueba de independencia es equivalente a aprobar el coeficiente de corrección ro igual a cero tal vez aquí sea ilustrativo ir a a ver esto nomás que ir aquí antes este capítulo es para acordarlo y ver la función dencial de la distribución normal y variada por eso ya pasé la correlación pero ahí está ahí está ok un poco importante esta es la normal variada y esta es la función dencial que quería mostrar aquí está aquí le llaman y1 y2 pero ok bueno estamos cambiando opción xy son dos variables es un vector aleatorio esa es su función de densidad esta opción de densidad conjunta 1 sobre 2 pi sigma 1 sigma 2 ahí estamos si no sigma x sigma de y raíz de 1 menos ro cuadrado e la menos q sobre 2 la raíz de 3 puede tomar cualquier valor menor que más infinito y este q que tenemos aquí en el exponente se está expresivo bueno lo relevante de esto es reconocer que hay 5 parámetros en esta función de densidad de la normal variada como decíamos la media 1 que ya llamamos x 2 que ya llamamos y sigma 1 cuadrado que llamamos sigma x cuadrada sigma 2 cuadrado que en relación a un sigma cuadrado y y ro ro la correlación esos son los 5 parámetros de esta institución normal variada y lo interesante es que si ro es igual a 0 si ro es igual a 0 pues resulta que esta función de densidad conjunta de variada se puede usar como producto de las marginales y cada marginal es normal podemos ver que si ro es igual a 0 esta función de densidad conjunta después se computó dos funciones no negativas una que va a depender nada más de y1 y otra que va a depender nada más de y2 entonces si ro es igual a 0 tenemos 5 por ejemplo explica que y1 y 2 son independientes bueno eso es lo que queríamos aquí simplemente señalar recordar esta función densidad la normal variada y los 5 parámetros y el hecho de que cuando ro es igual a 0 implicaba independencia y ahí entonces estábamos interesados en ese hecho es que cambiamos la actuación para continuar con lo de reducción de xy en lugar de y1 y 2 muy bien entonces dice recuerda la función 5.7 que ro es positiva si xy tiene aumentado juntas si ro es negativa si y disminuye cuando que se aumenta o sea ese ro ese parámetro se puede demostrar que se mueve de menos 1 a más 1 siempre toma valores entre menos 1 más 1 y que puede si es positivo una relación directa entre xy si es negativo una relación inversa como está diciendo muy bien entonces vamos a considerar nosotros que tenemos una muestra aleatoria de esa adhesión de tamaño n minúscula o sea que siempre tenemos x1 y1 x2 y2 hacia este xn que es algo similar a la relación simple pero ahora ya el x no está fijo no está dado de manera conjunta con la y bueno puede demostrarse no se va a hacer pero se va a aceptar que nuestro estimador de máxima reducimiento para ro estado por esta expresión que hemos visto porque ya aquí este este es el estimador de máxima reducimiento que es lo que estamos diciendo bueno aquí está el glosador yo pondría ro borrito que es igual a r esta que hemos llamado sxy aquí está sobre la raíz cuadrada del producto sxx que es ese por sdj eso vamos a aceptar sin hacer el desarrollo pues hace el estimador de máxima reducimiento youtube y luego rápidamente como decíamos pues vemos que es simplemente beta 1 por la raíz cuadrada sxx sobre sdj como sxx y sdj siempre son positivos pues notan ustedes que el signo de nuestro coeficiente de correlación muestral va a ser el mismo signo que tengamos en la pendiente recta se dice que r y beta por 1 tienen el mismo signo ok ya lo he mencionado entonces ahora si bueno en que estamos interesados en contestar la hipótesis 1 de que la terapia puede ser cualquiera menor o diferente aquí lo que hace es decir si cero dicen probar la hipótesis 1 que no es igual a cero contra la terapia que es menor que cero es equivalente a probar la hipótesis 1 que la pendiente beta 1 es igual a cero contra la terapia que la pendiente es menor que cero de modo probar la hipótesis alternativa de que la corrección es negativa es inversa es equivalente a la alternativa de que la pendiente es menor que cero y la alternativa de que la corrección es diferente de cero es equivalente a la alternativa de que la pendiente es diferente de cero entonces ¿qué me lo están diciendo? cuando ese es el propósito simplemente probar la hipótesis de que r es igual a cero que son independientes a veces x y y considerando que x como y tiene una más variada pues ya sabemos cómo hacerlo porque podemos hacerlo por medio de cisco t que prueba la hipótesis de que la pendiente es igual a cero contra cuáles las alternativas que siguen diciendo sea menor mayor o diferente de y que es estadístico se va a estudiar como una t student con n menos bajo la hipótesis una cierta hay una correspondencia uno a uno aunque la interpretación es diferente es que prácticamente es el mensajisco y dice de hecho y lo da como ejercicio un poco de algebra de aquí nos llevaría a establecer esa t de estudios en términos de nuestro r menos coeficiente de correlación muestral los estimadores de máxima absolutitud es igual a r sobre raíz de n menos 2 sobre 1 menos r cuadrado sobre raíz cuadrada eso es algebra nada más para mostrar que es esto aquí lo único nuevo es que se está expresando nuestro estadístico prueba en términos del coeficiente de correlación muestral ok entonces dice yo creo que los 6 que usted anterior son equivalentes a algebraicos son igualdades ambos tienen una instrucción es un texto en el modo muy bien ahora sí pero qué pasa cuando nosotros decimos bueno tal vez ya sabemos que x y pues no son independientes pero yo quiero contestar por último de que la corrección es igual a una cantidad conocida ro sub cero ya no puede utilizar ese resultado porque todo esto es bajo el punto de cierta esa instrucción de que ro es igual a cero y no importa la alternativa pero si ro es igual a ro sub cero digamos a un medio a menos un cuarto etcétera ya es diferente cuál es la solución bueno en este caso Fisher investigó la transformación está un medio logaritmo de uno más r r perdón sobre uno menos r yo encontró que esta transformación esa transformación de r otra vez un medio logaritmo de uno más r sobre uno más r se instruye aproximadamente normal ¿con qué media? ¿cuál es la media? un medio logaritmo de uno más ro sobre uno menos ro eso lo investigó Fisher esa es su media ¿cuál es su varianza? pues uno sobre n menos tres ojo la varianza de esta que yo podría haber llamado w esta ¿verdad? si estoy normal con esta media y con esta varianza uno sobre n menos tres esta varianza no depende del parámetro siempre va a ser uno sobre n menos tres claro es una aproximación por lo tanto si nos interesa si estamos interesados en el problema de que ro la corrupción es igual a una constancia que conoce a ro sub cero por ejemplo un medio un cuarto menos un cuarto punto treinta y cinco etc cualquier valor entre menos uno y uno lo podemos hacer por medio de una z una estandarización de esta varianza que es la media w la varianza w menos su esperanza la media w sobre la raíz cuadrada positiva de la varianza de w uno sobre el número de su raíz cuadrada que es esto y esta varianza se destruye aproximadamente como una normal cero uno y ese sería nuestro estético para el contraste de la importancia de que ro es igual a ro sub cero obviamente aquí si pusimos que ro es igual a un cuarto un cuarto un cuarto y aquí depende de nuestra muestra y este es el tamaño de la muestra para muestras grandes ya tenemos la solución y luego aquí ya lo dicen bueno pues entonces ya sabemos como siempre que la región crítica zona de rechazo va a depender de la alternativa si mi alternativa es un integral de cuadrada superior vamos a rechazar para valores de ciclo grandes zetas grandes escribiendo menos que zeta alfa si la alternativa es que la coerción es menor que ro sub cero vamos a rechazar para valores pequeños que es pequeños menor que menos zeta alfa y si la alternativa es bilateral simplemente que la coerción es diferente de ro sub cero vamos a rechazar para valores grandes que los pequeños que en bravo sub cero sea mayor que zeta alfa sobre 2 bueno un pequeño ejemplo que viene aquí vamos a seguirlo dice nosotros acá los puntos representan una muestra de las calificaciones de un examen de conocimientos matemáticos y las calificaciones de cálculo para estudiantes de primer año de la universidad de la universidad de manera independiente para esta evidencia diría usted que las calificaciones del examen de conocimientos matemáticos y las calificaciones de cálculo son independientes ojo son independientes us alfa de punto 5 identifique el correspondiente de la significancia de alcanzado simplemente que hay que considerar xy como variables variatorias que son normales y variadas suponiendo y que la hipótesis una es que la corrección es igual a cero ro es igual a cero la alternativa es bilaterale que ro es diferente de cero como vemos que nuestro interés es sobre ro igual a cero y eso no sé si puede hacer la t estudiant entonces pues recordamos la t es r raíz cuadrada de nemos 2 o de nemos 3 cuadrada de nemos 3 cuadrada de s el estadístico de prueba y vamos a rechazar para los grandes cuadrados pequeños de ese estadístico calculado que será grande o pequeño cuando el cuadrado de la t calculada sea mayor el t al al sobre en este caso punto 25 y esta muestra de las calificaciones ok por cierto esta 11.3 aquí está aquí está también 10 la calificación del examen de conocimiento de conocimiento de conocimiento fue 39 y la calificación final de cálculo es 65 es algo similar a lo que tenemos de la calificación de conocimiento simple además que ahora con otro supuesto que es una decisión conjunta de validad normal de validad ok y lo que estamos observando así está el estudiant 10 la calificación del examen de conocimiento mental fue 52 y la calificación final del cálculo fue 75 con esto pues obtenemos lo que se requiere ya sabemos las sumatorias x y las sumatorias de y las sumatorias de plus costados las sumas de cuadros de x sumas de cuadros de y y luego las definiciones que hemos dado de cxx que es el número de la varianza muestral de las x s y y el número de la varianza muestral de las y s y el número de la covarianza muestral x y total se lo pueden verificar y recordamos cuál sería el estimador de máxima absoluta para rho r s x y sobre raíz cuadrada de cx por s y su último lugar simplemente s x x 1894 sobre la raíz cuadrada del producto 2044 por 2056 efectuando operaciones y la covarianza muestral es .8398 positiva vamos a tener el T calculado porque recuerden nuestro esquema de contraste de hipótesis pues ya tenemos la hipótesis que es el paso 1 el paso 1 el paso 2 nos dieron el alfa punto 5 paso número 3 ya lo conocíamos el 6 que nos hicieron qué error igual a 0 la T calculada que sabemos que si tuvimos una T student con n-2 en este caso con 10 menos la región crítica de rechazo la región crítica de rechazo dijimos es cuando el uso de la T calculada sea mayor el T alfa sobre 2 en el menos 2 que dijimos la Udeta ok y ahora vamos a ver si se encuentra la región de rechazo es descuplado simplemente los cálculos el T calculado es 38 por la raíz cuadrada de n-2 que sería 8 sobre la raíz cuadrada de 1-R cuadrado es una operación de 4.75 bueno si vamos a las tablas y encontramos ese valor que decíamos es crítico con .25 y 8 es 2.306 pues ya el T calculado es mucho mayor que el T calculado por lo tanto se rechaza la hipótesis ya saben que la corrupción es igual a 0 es que son independientes ya saben que son independientes pues si hay evidencia que las descripciones que son conocimientos de cálculo y no son independientes con .5 en cuanto a decir que el valor de P nosotros recordamos para el nivel que se alcanza que lo que dicen aquí el valor de P es la palabra que es 5 de prueba se ha observado que en este caso es 4.75 o uno más extremo entonces iríamos a la distribución T de Student con 8 grados en este caso y buscaremos el área bajo la curva desde 4.75 hasta más infinito y lo multiplicamos por 2 y exactamente sería nuestro valor de P P nuestra significancia alcanzada significancia alcanzada ok y es lo que está aquí de lo que estamos poniendo en práctica una prueba de dos colas bilateral el valor de P es la prueba que T sea mayor que C 4.75 y aquí con la tabla de apéndice obtenemos una aproximación pero ya sabemos que el SPS o el paquete que estamos utilizando nos va a arrojar el valor de P exacto y el valor de P exacto sería .00136 vemos que es mucho menor que la P de .05 por lo que no se rechaza la hipotinura muy bien sería no sé si datos por ahí déjenme vamos a previsificar este tabla de .10 y aquí lo hacemos y no lo dejamos por la paz que no tengo el ejemplo nada más bueno yo decía para hacerlo con el SPS y que observen que en la computadora pues rápidamente vamos a dar estos valores pues va a dar el coeficiente de corrupción muestral este que se llama de Pearson realmente .198 va el cálculo de T y va a dar el valor de P el P vale exacto vamos a dar estos valores pero por lo tanto vamos a avanzar aquí hay algo interesante que ya habíamos mencionado algo sobre lo que pasaba con el coeficiente de determinación pero lo habíamos definido en base a los tonelos de varianza pero aquí dice observé que el cuadrado de coeficiente de corrupción se presenta en el denominador de S5T efectivamente aquí está el coeficiente de corrupción muestral al cuadrado bueno en este caso de iteración de S5R cuadrado se denomina coeficiente de determinación y tiene una expresión interesante y útil definimos la suma de cuadrados del error como la suma de cuadrados de diferencias entre los valores observados y el ajustado la diferencia entre los observados menos el ajustado el cuadrado sumado de la observación hasta la última es la suma de cuadrados de los errores y es aquí está con su sistema que es J eso es bueno si el modelo de relación lineal simple se ajusta bien a los datos las diferencias entre los cuadrados observados y pronosticados esas diferencias sean pequeñas si es que el ajuste es bueno entre comillas lo cual lleva a un valor pequeño para la suma de cuadrados de igual manera el modelo de evaluación se ajusta mal la suma de cuadrados será grande entre comillas en la ejercicio 11.15 usted demostró que hubo una ecuación cómoda para el punto de vista computacional para la suma de cuadrados de los errores ya lo he mencionado también es esta la suma de cuadrados total corregida menos beta 1 por ciento xy que es la suma de cuadrados de relación dado del cero pero bueno esta es una igualdad ya sabemos que beta 1 es el estimador de mínimos cuadrados para el pendiente recta pues es xy sobre xx esa es la suma de cuadrados que es igual a esta bueno con eso de esa expresión se va a hacer demostrar en el ejercicio de punto 15.b que la suma de cuadrados siempre va a ser menor o igual que la suma de cuadrados total corregida es cierto siempre va a ser y es cierto ¿verdad? porque la suma de cuadrados es la suma de cuadrados corregida menos una cantidad que no va a ser negativa ¿por qué? porque aquí tenemos xy al cuadrado realmente entre xx ok la cantidad de ciy es esta sumatoria de y menos y en el cuadrado proporciona una medida de la variación total entre los valores de y pasando por la suma de cuadrados corregida que decíamos ok de igual manera ese e la suma de cuadrados de error es la variación entre los valores de y que parece sin explicación después de ajustar x para un modo de reacción lineal simple entonces la razón suma de cuadrados de error la suma de cuadrados toda corregida será la proporción de error total del y que no es explicada por el modo de reacción lineal simple y entonces lo que dicen es que los coeficientes de determinación se pueden escribir de esta manera el r cuadrado sería este el r minúscula el coeficiente de la variación muestral al cuadrado y luego simplemente al elevar al cuadrado ponemos sxy aquí sería raíz cuadrada al cuadrado sería simplemente lo que tenemos en la raíz cuadrada sxx y para observar que esta cantidad es beta 1 y luego al observar que podemos despejar beta 1 y esto en términos de la suma de costa corregida más de error sistemas de igualdad y finalmente llegamos a que el coeficiente de determinación también se puede usar como 1 menos la suma de costa corregida y ahora sí que decíamos este r cuadrado este coeficiente de determinación se puede interpretar como la proporción de la variación total en la yes que es explicada por la variable x en un modo de relación de la línea simple ya lo hemos mencionado pero aquí con un poco de que queda más claro y por eso es que decimos bueno así como el ro la corregación por el final se mueve de menos 1 a más 1 entonces quiere decir que el ro cuadrado se mueve de 0 a 1 pues el r cuadrado también se va a mover de 0 a 1 y aquí vemos nosotros si está muy cercano a 1 en un caso ideal que sea igual a 1 quiere decir que la suma de costa de error es igual a 0 y la suma de costa de error es igual a 0 quiere decir que todos los observados son exactamente iguales ajustados un caso ideal pero si no va a ser menor que 1 y lo que el emisor quiere es que su coeficiente de determinación este r cuadrado en este caso de la variación de simple se acercan a 1 para que pues indique que hay entre comillas buen ajuste del modelo que se está usando el de reacción de simple a los datos ok bueno por ahí lo van a observar y este coeficiente de determinación siempre lo va a proporcionar los paquetes computacionales ya sea la reacción de simple o la reacción múltiple muy bien dice aquí nada más para continuar con esto dice consulta el ejemplo de 0.8 como se va a ver recalculamos el coeficiente de correlación entre las calificaciones del examen entre conocimientos matemáticos y las calificaciones finales de cálculo para 10 estudiantes del primer año de universidad se acercan de manera independiente interpreten los valores de coeficiente de correlación y de coeficiente de determinación ya vimos el coeficiente de correlación muestral el r minúscula el r minúscula o el r minúscula es igual a 0.398 como r minúscula concluimos que los estudiantes del primer año de universidad con más tracel en el examen de conocimientos tienen a obtener más altas calificaciones en cálculo a mayor mayor hay una relación directa porque el signo es positivo y significativo 0.83 ok el coeficiente de determinación sea el r cuadrado bueno este punto 0.83 al cuadrado nos da 0.753 que lo han visto al calcular la t entonces que tenemos que el 70 ya visto como porcentaje que el 70.53 por ciento de la variación en las calificaciones finales de cálculo se explica al ajustar el modo lineal simple el modo de reacción es simple pero nosotros usando las calificaciones de conocimientos matemáticos como la variabilidad independiente se está explicando una buena cantidad el 70 por ciento el resto el resto no lo puede explicar pero está siendo explicado por una sola variable las calificaciones de conocimientos matemáticos están explicando el 70 por ciento la calificación en cálculo y el modo de reacción funciona muy bien bueno eso es en cuanto a correlación que es como lo presentan aquí en el texto creo que también coloqué y a ver si lo puse aquí y dónde está perdón bueno puse más información por ahí de este el otro texto y puse ok hay tiempo lo vemos pero entonces sigue avanzando por el material que tenemos aquí y por ahí algunos ejemplos prácticos que pues son interesantes para que lo revisen y vean cómo puse y pues son los objetivos para que tengan seguridad en el manejo de los resultados bueno aquí viene esta semen de los resultados variar la proporción de agua y cemento en resistencia de concreto después de 28 días para el concreto con contenido de cemento de 200 libras por llegar a la cúbica obtener otros presentados en la tabla 11.4 entonces allí la resistencia y la proporción de agua y cemento entonces ajustamos un modo de aplicación simple que contestamos la hipótesinada sobre la pentea recta que es igual a 0 contra el partido que es menor que 0 y que la resistencia tiende a disminuir con el aumento en la proporción de agua y cemento identifique el correspondiente de significancia alcanzado el valor de p el contenido de valor de confianza 90% para resistencia esperada del concreto cuando la proporción de agua y cemento sea 1.5 el valor de x 1.5 que le ocurriría al intervalo de confianza si tratamos con las resistencias medias para proporción de agua y cemento 0.3 o 2.7 se va a incrementar bueno y bien los valores aquí la idea es que ustedes lo realicen verifiquen que los resultados son los correctos en particular que el sxy es el que está aquí sxx también sxy y vean las cantidades que hay que obtener si es que vamos a hacer la pentea estimada negativa menos 1.26 el bc borrito esta formulita 2.1 entonces ya es nuestra estimación puntual y le dicen que nos está haciendo tres lugares decimales la recta ajustada el descalculado que vamos a obtener tenemos para el contraste de hipótesis la suma de cuadros de error que vamos a analizar porque estamos aquí cuadrado de error con los dos que ya se calcularon el cuadrado de error sería este un cuadrado de seguridad que en este caso el número 2 es 4 su red cuadrada es 0.45 que se va a colocar aquí total la t calculada es grandísima negativa menos 11.35 y el punto de corte es menos 2.12 con ese nivel de significancia que nos dicen 2.5 y se rechaza el punto de corte es cierto que la pente es igual a 0 es negativa se rechaza el punto de corte y el valor de p pues otra vez usando las tablas lo acotamos o bien usando el paquete comporcional pues exactamente el valor de p el equivalio es pequeñísimo punto 3.017 y por lo tanto se rechaza el punto de corte ok y si desde un punto de vista práctico la proporción de agua y cemento debe ser suficiente realmente grande para humedecer el cemento la arena y otros componentes que conforme en concreto pero si la proporción de agua y cemento se hace demasiado grande el concreto sería inútil la resistencia disminuye es la interpretación práctica que siempre debemos de buscar luego por el intervalo de confianza para la esperanza de Y a O X igual a X asterisco lo reconocemos los cálculos y llegar al límite inferior y límite superior así perdón entonces estimemos que la resistencia media del concreto con una proporción de agua y cemento de 1.5 estaría entre el punto 938 y 1.020 que pasa como decían si X se aleja de la media X asterisco que me voy a mostrar que fue 1.75 ya lo usan las gráficas o sea si estamos alejados hacia la izquierda o hacia la derecha ya sea punto 3 o 2.7 pues el intervalo de confianza va a ser más amplio mucho más amplio bueno y luego por ejemplo donde originalmente el modelo pues es no lineal pero si linealiza usando lo queremos y se ajusta a este modelo que es un modelo de revisión simple también nada más que en el modelo de Y bueno ustedes lo pueden revisar ahí la idea es esta la que ustedes revisen las situaciones prácticas del uso del modelo de revisión simple modelo de revisión lineal simple ahora vamos a la situación del modelo de revisión simple con matrices pero bueno aquí antes de ir a esto tal vez aquí le puse este archivo es nada más para ir viendo la opción matricial y digamos bueno y por qué tenemos que ir a esto a repetirlo de una opción simple con matrices bueno pues porque queremos canalizar nuestro modelo nada más quedarnos en este modelo lineal si dijimos puede puede haber más de una sola variable que está afectando el resultado en Y así digamos puede ser que el salario del trabajador por ejemplo no nada más esté afectado por su escolaridad sino también por su edad y no nada más por su escolaridad y su edad tal vez también por la antigua de la empresa y así con variables en el caso del rendimiento que hicimos el gran en un cultivo pues tal vez no nada más ese rendimiento depende de la cantidad de nitrógeno que se pertenece que aplicó a la parcela pues puede ser nitrógeno fósforo potasio y más fertilizantes inclusive la cantidad de agua que se aplica al suelo y ahora queremos incluir nuestro modelo igual tal vez Y que sea el precio de la herida no nada más va a estar afectados en el terreno también puede ser los cuadros de construcción o el número de recámaras que ya tienen el tiempo en que fue construida la vivienda y así sucesivamente hay un número de ejemplos y pues los van a encontrar ustedes en la práctica donde estamos interesados en incorporar más variables ¿qué tantas? ¿3, 4, 5? ¿cuántas? Bueno, pues depende del fenómeno y actualmente con las computadoras con el acceso a los paquetes computacionales pues realmente ya no hay un chiste limitante como antes que decía Manu era manual el análisis ahora no los paquetes computacionales y no hay problema en cuanto a números de variantes en cuanto a números de observaciones en lo general ok y eso esa generación se logra por medio de matrices y vamos a entender primero lo que estamos viendo bueno entonces ya dijimos en reacciones simples este es nuestro modelo y es igual a ser un modelo de 1xi con y para conocer que i denota la unidad observacional la parcela la vivienda el individuo trabajador el tamaño de la muestra se nota con n o sea que el subíndice i va de 1 hasta n y solamente y solamente se tiene una variable independiente en este momento y lo que estamos diciendo con este modelo pues es esto que y1 es igual a beta 0 más beta 1 x1 más epsin 1 que y2 que estamos hablando en y2 va a ser igual a beta 0 más beta 1 x2 más x2 es lo que estamos diciendo es esta yn entonces si usamos por ejemplo la situación de los datos de las horas de estudio en este ejemplo ya vimos perdón tenemos 10 estudiantes pues sería y1 es igual a beta 0 más beta 1 x1 más epsin 1 y2 es igual a beta 0 más beta 1 x2 más epsin 2 y 10 es igual a beta 0 más beta 1 x10 epsin 10 el otro de ustedes el beta 0 es el mismo para todos de 1 hasta n el beta 1 es la misma y lo que está variando es el valor de x y las horas de estudio y la calificación del examen y el error asociado a cada observación pero eso es entonces rápidamente con los datos que ya hemos visto lo que estaremos diciendo es esto el y1 es un valor 93 y eso es igual al beta 0 al beta 1 las horas de estudio y cobran 25 para ese estudiante y el error asociado al estudiante 1 de 1 opción 1 y así desde 1 hasta n estamos ya con datos muy bien entonces podemos ponerlos en términos matriciales bueno entonces tenemos otros cuatro matices se requieren para poder pasar el modo lineal de notación matricial y ¿cuáles son? pues primero que nada un vector columna y que vamos a llamar de n por 1 que en este caso va a ser por ejemplo de y1 hasta y10 ya en la reacción sería de 93 hasta 61 y así a mi vector pero en general va a ser un vector y columna de dimensiones n por 1 n y 2 es una columna y desde dos oraciones a la vez depende yi número 1 número 2 una matriz x de dimensiones n por 2 va a tener n hileras y dos columnas que va a ser formada x por la columna o sea al vector 0 y la columna o sea x1 por ejemplo el vector 5 va a ser 1 y los x pues dependen la última vez que observamos x1 que es 25 x2 que es 12 y así está la última x10 que es 8 y si otra vez x la matriz n por 2 contiene una columna de 1 indicada por 1 y seguida por el vector de la columna de la brera independiente en este caso un vector beta es el vector beta de 2 por 1 entonces es una columna que contiene los parámetros que acabamos estimando o sea el beta 0 y el beta 1 y un vector de n por 1 de arros aleatorios entonces ese es el arros aleatorios por este y el beta estado por beta y el beta 1 de tal manera que si definimos como estamos en cuesta cuatro matrices nuestro modelo de reacción es simple así como y insisto de n por 1 es igual a x beta x es de n por 2 b3 es de 2 por 1 más epsilon y es de n por 1 esa es su representación matricial que para que esté claro esto sea el vector y es este vector columna y contiene y 1 y 2 es de n es de n por 1 n y le hace una columna es igual a mi matriz de reacción de la simple x que es esta matriz es una matriz de n por 2 la primera columna tiene por 1 la segunda columna tiene los valores de x un vector beta que es de orden o dimensión 2 y un vector de errores de n por 1 efe por 1 ¿me escuchan? si escuchan no lo escuchan es que si yo un ruido como que se había perdido la conexión perdón bueno gracias entonces decía yo esa es la matriz en el caso particular de nuestro ejemplo de las horas de estudio pues tendríamos esto ¿verdad? el primer vector el vector y va desde 1 hasta 10 o sea de dimensiones 10 por 1 recuerden y le hace columna 10 y le hace una columna la matriz del modelo matriz x en este ejemplo es 10 por 2 aquí está el vector de parámetros estimados es 2 por 1 y el vector de errores de los vectorios es 10 por 1 ya está para que quede claro ¿qué fue lo que dijimos? bueno ya cuando vamos a hacer la diferencia y para completar nuestro modelo dijimos vamos a suponer que nuestros errores se distribuyen normales el EI si suena normal son independientes tienen una media común que es 0 la esperanza de EI es igual a 0 independientemente de cuál será EI más bien 0 y la varianza de EI es constante la misma para todos bueno entonces el fin se iba a mostrar eso sería para nuestra relación en el simple si nosotros vamos a presentar lo que hicimos de minimizar los errores tomando la derivada parcial con respecto a beta 0 con respecto a beta 1 igualando a 0 y despejando y haríamos en las ecuaciones que se conoce y ya nos dicen como las ecuaciones normales que en términos bueno en términos matriciales vamos a aceptarlo pero pronto se puede hacer el desarrollo y serían esto usamos una ecuación matricial las ecuaciones normales serían X respuesta E el vector es igual a X respuesta E es un sistema de ecuaciones en este caso con dos ecuaciones porque es la relación en el simple dos ecuaciones con dos incógnitos que hicimos beta 0 y beta 1 y beta 1 y beta 1 déjenme ir al texto en la otra vez para mí quiero mostrar aquí está en el texto esto es lo que estaba mencionando yo que estos son matrices y siempre admitimos los errores derivar respecto a beta 1 y beta 1 y beta 1 y despejar también derivando los errores con el objeto y un objeto y voy a hacer despejar y llegamos a las ecuaciones normales y no las pero es eso ¿verdad? esas son las ecuaciones esas lo voy a hacer y haciendo operaciones para hacer la igualdad digamos a las ecuaciones normales por allá van a aparecer más adelante entonces bueno no tiene pero entonces vamos a aceptar uno pronto lo que estoy diciendo es cierto y este es múltiplo uy es este perdón ahorita vamos a hacer múltiplo vamos a aceptar el punto así es x respuesta x beta correcto igual a x respuesta y entonces x respuesta x vamos a suponer que tiene inverso siempre lo que estamos trabajando para que podamos solucionar las ecuaciones normales entonces en términos materiales la solución de las ecuaciones normales pues es única y estado así beta borrito igual a x respuesta x inversa la inversa de la matriz que en nuestro caso esta matriz x respuesta x va a ser de 2 por 2 entonces sería dos columnas vamos a invertir y x respuesta es un vector columna entonces aquí está en múltiplo que sea en simple tenemos que sería x respuesta x bueno es lo que era x pero en general mi matriz es esta respuesta simplemente si x es de n por 2 la transpuesta va a ser de 2 por n y la primera hilera de x sería la primera bueno la primera hilera de x será la primera columna de x respuesta la segunda hilera de x sería la segunda columna de x respuesta y simplemente x está dada ahora ustedes pueden recordar conocer las matrices es x respuesta x y al multiplicar recordando como se multiplican matrices pues estamos multiplicando una matriz que está respuesta que es de n por 2 por una matriz x que es de bueno aquí aquí está mal es 2 por n este es 2 por n aquí está mal hay que corregirlo no sé por qué es así pero bueno este es de 2 por n corréjalo por favor espero que lo corrigo yo y este es de n por 2 entonces la matriz sustantiva va a ser 2 por 2 esta está de dos hileras y dos columnas como obtenemos este sería el elemento 1 1 este es el elemento 1 2 el elemento 2 1 y el elemento 2 2 de la matriz resultante bueno tomo la primera hilera que está expuesta lo multiplico por la primera columna de x elemento elemento 1 por 1 1 más 1 por 1 así está más 1 por 1 y no me da n ese elemento 1 1 para obtener el elemento 1 2 tomo la hilera 1 de x y lo multiplico por la columna 2 de x sería 1 por x 1 más 1 por x 2 así está 1 por x y no me da la sumatoria de x y para obtener el elemento 2 1 tomo la hilera 2 de x y lo multiplico por la columna 1 de x es decir otra vez 1 por x 1 más 2 por x 2 y esta xn por 1 la sumatoria de x y para obtener el elemento 2 2 pues como la hilera 2 y la respuesta lo multiplico por la columna 2 de x y sería x1 por x1 x1 cuadrado más x2 por x2 x2 cuadrado y así hasta xn por xn xn cuadrado la sumatoria de x2 cuadrado bueno que no hay que colocarlo así verán un problema dado simplemente reconocer que la estructura de x traspuesta x en relación a la simple es esta es una matriz de 2 por 2 donde los elementos son en su diagonal principal n la suma de las x2 cuadrado y fuera de su diagonal principal la suma de las xy y observamos que esta matriz es una matriz simétrica reconocemos porque el elemento 1 2 es igual al elemento 2 1 siempre y esa es en cuanto a esta matriz en cuanto a x traspuesta y bueno pues hacemos lo mismo no es que ahora va a ser que se puede que aquí cometí el mismo error este sería 2 por n entonces n por 1 y está bien es un vector de 2 por 1 para obtener el elemento 1 1 entonces le diera 1 que está expuesta por la columna y 1 de y 1 por y 1 más 1 por y 2 así está 1 por y n y para obtener el elemento 2 1 y le diera 2 columna 1 pues x 1 por y 1 más x 2 por y 2 entonces x n por y n la suma de 2 es x y y otra vez ya si van a construir las ecuaciones normales aquí lo único que tienen que hacer es colocar esta matriz que ya sabemos n suma de x y suma de x y suma de x y cuadrado y acá el vector columna 2 por 1 la suma de y y la suma de productos usados x y y bien entonces por lo tanto en relación simple las ecuaciones normales están dadas ojo y por eso está sobre aquí en relación simple las ecuaciones normales están dadas por esta igualdad que sea x respuesta x ahora si lo está bien aquí 2 por 2 beta vector que contiene beta 2 por 1 y mi vector columna x respuesta y que contiene las sumas y sumas cruzadas que en el caso que he estado viendo de las obras de estudio que ya lo habíamos visto anteriormente déjenme si lo encuentro rápido para ver ese ejemplo es este este el ejemplo de la lineal de las obras de estudio donde ya vimos las observaciones y hemos calculado todas esas sumatorias la sumatoria de x y 158 sumatoria de y etcétera de ahí estamos a tomar estos resultados que son los que se requieren estas sumatorias y la suma de plus cruzados bueno vamos a continuar entonces con lo que estamos pensando n que es 10 la sumatoria de x y que es 188 la sumatoria de x y cuadrada 3.000 por 122 aquí la suma de 793 y la suma de plus cruzados 15.540 y aquí están las cosas para ese ejemplo que ha dado y vamos a solucionarlo si necesitamos solucionarlo necesitamos encontrar la inversa de x que es una matriz cuadrada simétrica no singular y sí ahí ya puse el resultado y también la idea es que ustedes lo corroboren ya tenemos algún ejemplo del texto donde lo hace el detalle pero bueno vamos a aceptar por el punto que al invertir esta matriz cuadrada 2 por 2 esta es inversa también son matriz 2 por 2 ahí están los valores de tal manera que entonces para la solución que no es tomamos x que es inversa y lo multiplicamos por x que está ahí por este retorcito al hacerlo a hacer las operaciones ustedes encontrarían que sería 20 agoritos sería este metro de columna 39.40 y 2.12 que son los numeradores de beta 0 agorito y beta 1 agorito que encontramos cuando no usamos matrices estamos diciendo que este agorito es 39.40 es el punto de interacción de la recta estimada sobre la eje de yes y beta 1 agorito que es la pendiente de recta estimada 2.12 son los mismos que obtuvimos sin matrices que estamos haciendo con matrices y creo que en este momento sería conveniente ir otra vez acá otra vez aquí para recordar que una vez que ya tenemos los estimadores sin matrices llegamos a la recta estimada o recta ajustada y pues lo único que hacíamos era sustituir valores de x o cada un valor de x tenemos el valor ajustado y para tener valores ajustados y observados entonces tomar la diferencia entre lo observado y lo ajustado y generar los residuales bueno también lo podemos hacer matricialmente eso es lo que viene aquí para que claro y lo pusimos con el vector de valores ajustados y va a ser nuestro y agorrito vector de 10 por 1 n por 1 en general y va a ser simplemente x la matriz x original por el beta agorrito y aquí lo estamos viendo nos va a que se vea claramente para obtener el y1 ajustado sería 1 por beta 0 agorrito más x1 por beta 1 agorrito que sería beta 0 agorrito más beta 1 agorrito por x1 elevar 92.45 y así sucesivamente la idea es que vamos a tener un vector de valores ajustados aquí están que ya hemos obtenido anteriormente en matriz pero ahí están y el vector de residuales pues ahora va a ser la diferencia que este vector de n por 1 que es de 10 por 1 la diferencia entre el vector de valores observados menos el vector de valores ajustados y aquí está damos detalle nuestro ejemplo los residuales el vector residuales es igual al vector de valores observados menos el vector de valores ajustados según nuestro modelo de reacción simple aquí está el observado en y1 fue 93 el ajustado fue 92.45 y1 ajustado su diferencia es .54 y así sucesivamente para todos ellos y ese sea el vector de residuales el e que es un vector columna de n por 1 en general en particular de 10 por 1 que también nosotros ya hemos mostrado anteriormente su matrices también hacemos una observación interesante que si tomamos y ya ajustado vector y le sumamos el vector de residuales entonces es igual al vector de valores observados que realmente sería nada más aquí despejar pero bueno es decir lo que estamos observando lo estamos componiendo en la suma de dos vectores el vector de residuales muy bien ahora es una matriz que va a aparecer por ahí y aquí viene la inversa después analizamos estas matrices que son interesantes por lo pronto para la inversa de esa matriz x en regresión lineal simple recordando obviamente ustedes ya lo saben pero vamos a recordarlo y reconocer la notación det x es el determinante det es para determinante de esta matriz colocamos aquí en este caso es x y esto también es otro símbolo determinante de x que sea nuestro determinante en relación simple de esa matriz de dos por dos esta que dijimos que la estructura general es esta n la suma de x y 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 luego pues observamos que esto rápidamente lo podemos expresar como n veces la sumatoria de x menos x al cuadrado ah pero este ya tiene su nombre es xx ah bueno entonces el determinante que está apuesta a x en relación de la simple y enfatizo en relación de la simple es n veces xx ya no tenemos por qué hacer el cálculo si ya sabemos el resultado pues directamente decimos ah el determinante es n xx muy bien vamos a obtener la adjunta de x y la suma de x pues simplemente recordando como se obtiene la junta de una matriz en este caso 1 por 2 para el elemento 1 1 pues eliminamos de hilera 1 la columna 1 lo que nos queda sería su determinante pero sería número 1 en este caso de escalar y multiplicado por menos 1 a la i más j en este caso sería menos 1 a la 1 más 1 porque es i es hilera 1 j es columna 1 entonces sería menos 1 al cuadrado es positivo por eso es que es la suma de x2 cuadrado positivo aquí sería otra vez eliminar la hilera 1 eliminar la columna 2 nos queda la suma de xx multiplicado por menos 1 a la 1 más 2 menos 1 al cubo es menos 1 entonces por eso es que aparece el menos ustedes recordarán la matriz de signos que también aparece siempre por ahí en este caso la matriz de signos asociada a esta respuesta de x a la junta que sería positivo negativo negativo positivo y es por eso menos 1 a la i más j total recuerden cómo se obtiene la junta así obtuvimos ya esta junta que es 2 por 2 en este caso pues es una matriz simétrica su transpuesta es igual a ella y por lo tanto la matriz inversa de que se ha puesto x en relación al simple va a ser simplemente 1 sobre la matriz de que se ha puesto x por la junta de que se ha puesto x que es un resultado general para la inversa de cualquier matriz pero en este caso particular sería 1 sobre digamos s x x un suplemento por la junta que aquí está y luego si lo introducimos 1 sobre s x nos queda esta matriz y ojo reconocemos y recordamos los valores que están ahí este ya tiene su nombre es el c00 este elemento este 1 sobre ese x ya lo hemos nombrado es c11 y este también lo hemos nombrado como c01 y que es igual a c10 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 son los mismos bueno es por eso que allá cuando no uso matrices en relación al simple pues damos esas constantes porque aparecen y van a poder generalizarse y nosotros que iniciamos con 0 c00 c11 pero bueno en el caso de las horas de estudio pues iríamos rápidamente a reconocer que 1 sobre 2076 que es n veces sxx pues sería el determinante de que se apuesta x y la junta pues simplemente sucesivamente los valores de la junta la sombra x cuadrado que es este 3.932 el n que es 10 menos los plexi menos el 128 y ya tenemos la matriz x al por esta inversa y es esta que si observamos nosotros lo vemos 1.28 y .033 en la agua principal y fuera de la agua principal .063 eso fue lo que por acá dijimos rápidamente para solucionar las ecuaciones normales y que se apuesta x inversa rápidamente subimos aquí estamos presiones y estamos ya las estimaciones mínimo cuadráticas de los coeficientes de nuestro modelo bueno aquí está explicado no la inversa simplemente para que quede claro y también la relación con nuestra notación y un aspecto importante aquí bueno pues es que dejamos hasta el final la división no por el decimal 1 sobre el determinante y no por la junta que se apuesta x por ejemplo lo enfatizo aquí muy bien ¿dónde va a ser útil esto? bueno cuando estábamos analizando las varianzas por ahí la varianza de beta 0 gorrito la varianza de beta 1 gorrito las covarianzas lo hicimos sin matrices porque podemos matricialmente vamos a citar este resultado por pronto que la varianza de beta gorrito vector este es beta vector 2 por 1 siempre va a ser x tras puesta x inversa esa matriz de constantes en este caso esta esta en particular por sigma cuadrada la varianza de error pues esta matriz que es una matriz 2 por 2 va a tener en su diagonal principal la varianza de beta 0 gorrito y la varianza de beta 1 gorrito y fuera de su diagonal principal las covarianzas entre ellas la covarianza de beta 1 gorrito con beta 1 gorrito la notación que habíamos dicho pues también la notación es esta sigma cuadrada beta 0 gorrito es la varianza de beta 1 gorrito y como lo vamos a tener c 0 0 por sigma cuadrada la covarianza de beta 0 gorrito beta 1 gorrito vamos a tener c 0 1 por sigma cuadrada la varianza de beta 1 gorrito la varianza de beta 1 gorrito que es sigma cuadrada de beta 1 gorrito es c 1 1 por sigma cuadrada y claro la covarianza de beta 0 gorrito con beta 1 gorrito es igual a la covarianza de beta 1 gorrito con beta 0 gorrito de tal manera que cuando obtengamos la variante estimada de cada uno de ellos de beta 0, cobrito, beta, cobrito y la coherencia estimada podemos hacer así, miren la variante estimada de mi vector beta, cobrito va a ser simplemente x respuesta x inversa por sigma cobrito y ya sabemos que este sigma cobrito es el cuadrado menos error pero eso es para que quede la notación de una notación, es muy similar más que con un gorrito cada uno de ellos y entonces vamos a hablar de s cuadrado de beta 0, cobrito s cuadrado de beta 1, cobrito y s de beta 0, cobrito, beta 1, cobrito y va a ser exactamente lo mismo que tenemos aquí esta matriz pero en lugar de multiplicar por sigma va a ser por el cuadrado menos error que es sigma, cobrito, cuadrado por ejemplo, tenemos que la estimación de sigma cuadrado estaba por sigma, cobrito, cuadrado que es el cuadrado menos error que es ese cuadrado que la suma cuadrado de error, la suma cuadrado de error lo recordamos, aquí están 107.64 y la igualdad de error sería 10 menos 2, 8 total el valor que colocaría es 114.70 y ya nos daría los resultados bueno, eso fue todo lo que puse aquí para este ejemplito que mi recomendación es que lo vayan relacionando con lo que ya vimos de este ejemplito sin matrices donde está el cuadrado de error del desarrollo para obtener la varianza estimada el fe borrito que va a ser la misma la estimada del tono borrito la covarianza y los C00 C11 C01 todo eso que ya hemos obtenido últimamente sin matrices ok muy bien entonces vamos a a ver lo que hay el texto el texto aquí habla de relación y al múltiple que existen que hemos considerado y al momento de generalizarlo pues sí como se realiza pero antes de esto vamos a aquí el ejemplito que les presenta que es lo mismo que colocamos ah, esta es la que estaba buscando las escuelas normales aquí sin matrices pues ya con matrices solo que nosotros pusimos formando esta matriz que está expuesta X etcétera pero bueno aquí en el texto otra vez el ómnium que estamos viendo ya que nuestro modelo sin matrices lo vamos a hacer de modo matricial hay que definir el vector Y la matriz X el vector de error excepción y el beta el vector que tenemos parámetros del modelo reconocer a que son iguales las ecuaciones normales y expresarlas en términos matriciales es ahí donde surge X por beta el vector igual a X la supuesta Y y la supuesta X beta burrito igual a X la supuesta Y la solución de las ecuaciones normales que va a ser única y el resumen ahí está las ecuaciones normales y las ecuaciones normales el ejemplo aquí viene el ejemplo para el que se presentó 11.1 para la versión de la simple otra vez lo mismo el vector de observaciones que en este caso es de 5 por 1 la matriz el diseño de ese modelo de la región de la simple donde la primera columna es de 1 es uno como son los valores de X que se observaron en este caso es de 5 por 2 la matriz que está expuesta X que es de 2 por 2 ahí está N de 5 la suma de las X y para las valores X y cuadrada y la suma de las X y es de 0 X es la respuesta Y lo que viene la suma de las Y la suma de puntos cruzados X y Y su inverso es muy simple porque es una matriz diagonal y si es una matriz diagonal el inverso es simplemente el inverso de los elementos de su diagonal principal por eso no hubo un gran problema pero no siempre va a ser así es así porque esta sumatoria es igual a 0 la sumatoria que hicimos acá esta sumatoria es igual a 0 pero no por necesidad como lo vimos va a ser igual a 0 bueno total al solucionar el beta algoritmo el vector digamos el beta 0 que es esta beta algoritmo es 1 y el beta 1 que es 0.7 la recta sima ya está que es el mismo que se obtuvo en el ejemplo 0.1 bueno y luego ya se generaliza pero ahora sí eso es para relación al simple si quisiéramos relación lineal múltiple como mencionaba yo el caso del ingreso de los trabajadores donde decíamos bueno pues ese ingreso del trabajador se puede ver a su escolaridad se puede ver a su edad cuál es un efecto de edad y así un efecto del tiempo antiguo en la empresa y simplemente en modo de reacciones múltiples con K variables independientes entonces vamos a ver en observaciones tenemos nuestro modelo otra vez ahí está y ahora sí colocando subíndice y y eso va a ser más beta 1 x y 1 más beta 2 x y 2 x y 2 x y más beta 3 x y k más opción y bueno opción aquí del texto es así x y j es el ajuste de la j es la variable independiente para la y décima observación y va desde 1 hasta n pues sí siempre las observaciones irían desde 1 hasta n y swing j va a ser para la variable 1 como decíamos la escolaridad 2 de edad y así acá encima la antigüedad de la empresa y cada uno tiene su coeficiente que ahora los coeficientes de nuestro modelo que queremos estimar inicialmente son beta 0 beta 1 beta 2 y esta beta acá y aparte va a aparecer sigma cuadrado bueno como dice para la expresión de los materiales tenemos un vector y la expresión se nos ha cambiado de n por 1 ahora sí una matriz de modo de regresión de n múltiple que es esta es de n por k más 1 las columnas las columnas la primera columna está formada por en este caso por x 0 x 0 x 0 que es 1 en este caso x 0 siempre es 1 porque además tenemos el tercero y luego una columna asociada para la primera variable que sería por ejemplo la escolaridad del trabajador 1, 2 y así está en la segunda que se le da el trabajador 1 el trabajador el trabajador 2 y así sucesivamente hasta la última variable esta en general es una matriz de n por k más 1 k más un columnas nuestro vector beta que contiene los parámetros como estimar va a ser de k más 1 por 1 el vector de columna contiene beta 0, beta 1 y esto es 0, beta 1 y nuestro vector de errores de n por 1 columna de esta manera que ojo la estructura matricial es la misma que vimos ahorita en relación simple y es igual a x beta más c y esa es la idea nada más que ya cambiaron el x y el beta han cambiado y cambian de modelo a modelo entonces eso fue para ver el simple y ahora vamos a ver qué sucede si cambiamos a un modelo cuadrático dice ajuste una parada por datos de reposo punto 1 entonces y nuestro y es igual a x más beta 1x más beta 2x cuadrada más epsilon sin poner los subíndices pero es siempre tomar el efecto cuadrático es variable dice observe que x1 es igual a x y x2 es igual a x cuadrada pues sí es verdad que k es igual a 2 efectivamente los dos coeficientes aquí aparte del beta 0 entonces si lo podemos poner en matriciales nuestro vector y no ha cambiado en las subterraciones y1 y 2 y3 y 4 y 5 nuestra matriz x sí cambió pero cambió únicamente en la última columna las dos columnas la columna de 1 si la columna sea x ahí están y para x cuadrada pues simplemente si es menos 2 será menos 2 al cuadrado 4 menos 1 menos 1 al cuadrado 1 0 al cuadrado 0 1 al cuadrado 1 2 al cuadrado 4 ya tenemos nuestra matriz x y ahora sí va a reconocer que serían x traspuesta x y x traspuesta y aquí hay que afectar las operaciones por lo pronto tenemos nuestra x traspuesta x trasponemos x y lo tenemos por x traspuesta por x y tenemos una matriz que en este caso sería de k más 1 por k más 1 matriz cuadrada simétrica en este caso 3 por 3 porque k vale 2 3 sería 3 columnas otra vez lo mismo comenzamos a multiplicar matrices elemento 1 1 de la matriz sustante pues sería lo que se tiene de tomar la idea de 1 de la primera matriz multiplicada por la columna 1 de la segunda matriz multiplicar elemento elemento y sumarlo y ahí nos daría n que es 5 bueno y así solamente el punto que quiero señalar aquí es que si podemos obtener x traspuesta x vamos a obtener x traspuesta y también nos ponemos x multiplicamos por y multiplicamos la hilera 1 x traspuesta por el y y serían nuestras matriz y que es 5 esencialmente invertimos ahora esta matriz ahora hay que tener cuidado porque no es una matriz diagonal pues habrá que invertirlo la matriz que es 3 por 3 y si aumentamos la matriz invertir x traspuesta x traspuesta x simplemente tomamos la matriz inversa que es igual ya es el resultado vamos a aceptarlo por el punto ese es x traspuesta x inversa y lo decimos para que si es la matriz inversa una de las propiedades de la matriz inversa x traspuesta x por x traspuesta x es la matriz identidad de orden 3 y también si toman x traspuesta x y la post multiplican por x traspuesta x inversa también va a ser la matriz identidad bueno total vamos a aceptarlo y vamos a obtener las soluciones normales que diría x traspuesta x inversa por x traspuesta y ya sabemos que es traspuesta x traspuesta x inversa aquí lo dieron por el vector que es traspuesta y que también se obtuvo aquí respecto a las operaciones y se obtienen las estimaciones minimo cuadráticas de los coeficientes de ese modelo vex algoritmo punto 531 vex algoritmo punto 7 y vex algoritmo punto 214 y esta es nuestra ecuación de predicción que dice una gráfica de esta parábola de 11.6 indicará buen ajuste para los puntos bueno por allá estaba esa figura pero como quiera el punto que tenemos aquí señalar es que si podemos utilizar este enfoque matricial para cuando pasamos de un modo de reacción simple a uno ya que no es simple es múltiple aunque pequeñito porque estamos en un cuadrático pero va a ser genial bueno aquí viene lo que ya hemos mencionado respecto a la reacción del simple con la estructura x al puesta x la estructura de x al puesta x inversa como se obtienen las varianzas de los letra y burrito la covarianza que habrá que estimar sismo cuadrado dijimos y lo estimamos con aquí un pequeño error ¿verdad? este W quitarlo simplemente sismo cuadrado ante su variedad y ya sabemos que es igual y aquí ya nos dicen matricialmente cómo podríamos obtener la suma de cuantos dos errores sería y traspuesta y simplemente y traspuesta sería la sumatoria de y al cuadrado menos beta por el traspuesto x traspuesta y es matricial y luego siguiendo con relación al simple pues se da lo que fue x traspuesta x inversa el beta bueno la varianza la varianza de beta 0 burrito la varianza de beta 1 burrito ya lo definí el hecho de que la covarianza en este caso fue cero porque las actividades que iban a cero pero pues lo resumen al final que tendríamos en este caso el vector de observaciones la matriz se hiciera la matriz de diseño la matriz de diseño la matriz del modelo y el beta burrito el vector de los estimadores mínimo cuadráticos de los coeficientes del modelo y rápidamente entonces procedemos a encontrar las concordaciones y a traspuesta y como dijimos o sea y traspuesta que era sumar los y cuadrado que ya teníamos 11 menos beta burrito traspuesta x traspuesta y bueno beta burrito sabemos que es 1.7 traspuestos sería de 1 por 2 un filial de dos columnas x traspuesta y o sea también ya se obtuvo aquí se hacía el detalle x traspuesta y es este 5 7 se multiplica y nos da 1.1 puede obtener el cuadrado del error y simplemente la razón suma cuadrado de error y traspuesta en este caso sería el 1.1 entre 5 menos 2 que menos 3 y finalmente punto 367 que es exactamente lo mismo que se obtiene ya en los ejemplos 11.2 y 11.3 de nuestro texto donde no se utilizó para nada matrices pero ahora sí esto va a ser muy útil para tener resultados generales para la cuestión matricial entonces ok y para ir aclarando esto también puse pues esto esas notas tengo relación lineal múltiple connotación matricial como complemento a lo que se está presentando ahí en el texto donde vamos a tener un modelo de relación lineal múltiple en general así y es igual a 0 más beta 1 x y 1 más beta 2 x y 2 así está beta sub k x y k más epsilon y reconocer ese subíndice y es para la unidad observacional que iría desde 1 hasta n n es el tamaño de la muestra y k denota el número de valores independientes que estamos considerando en ocasiones van a encontrar textos y que es como que se haga para no estar arrastrando ese k más 1 se va a detener un p o un p prima en este caso definí yo un p prima que sea igual a k más 1 ¿por qué? porque es el total de parámetros que tenemos en este modelo el beta j con j desde 0 hasta k incluyendo el beta 0 y son los que queremos estimar son los parámetros que queremos estimar puntualmente por intervalo y contestar hipótesis sobre ellos ya en regresión lineal múltiple pero lo vamos a ver con términos matriciales no sé si en este momento tengan alguna pregunta algún comentario bueno si no es así vamos a ver un pequeño receso gracias pasa un pequeño receso de 10 minutos y ahorita continuamos con la presentación matricial del modo de regresión lineal múltiple 10 minutos por favor gracias gracias Gracias. 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 Bueno, vamos a continuar. Entonces, decíamos nosotros, en este modelo de regresión de n múltiple, vamos a reconocer las matrices que están presentes ahí. Primero, vamos a tener un vector Y, un vector columna, que tiene dimensiones de n por 1. Lo que vemos son n liderazgo de una columna. Y ahí van a estar las observaciones de la variable dependiente. La dependiente de la YI. Eso es lo primero. Va a haber una matriz X, en general, con esta notación. La matriz X es de orden o dimensión n por P', le dijimos P' es K más 1. Consistiendo una columna de 1, es la primera columna, y se va a indicar por 1, 1, negritas, y seguida por K vectores columna. Es una columna de variables independientes, depende de cuántos tengamos. Un vector beta de dimensión P' por 1, y ahí están todos los parámetros que están presentes en nuestro modelo, el beta 0, beta 1, así está el beta K. Y también un vector Epsilon de dimensión n por 1, que contiene los errores aleatorios, y Epsilon 1, Epsilon 2, así está Epsilon n. Entonces, con estas diferencias, para que quede claro, ahí está lo que estamos diciendo. En general, ahora sí, ya no nada más para la reacción simple, eso es lo que debemos de aquí reconocer, que ya estamos realizando nuestro modelo. Y es igual a X beta más Epsilon, eso es. Con la definición, y aquí está claramente lo que es cada uno de ellos. Y, vector columna de dimensión n por 1, que contiene Y1 y 2 es TN, es igual a producto X por beta más Epsilon. Lo que es X, que es la matriz, orden o dimensión n por P', en hileras y P' columnas. En la columna, en la columna tenemos P'1, después, en la segunda columna, tenemos los valores de la primera variable independiente, para X, en la tercera tenemos la segunda variable independiente, X2, desde 1 hasta N, y así hasta la K. El siguiente es el vector beta, de dimensión P' por 1, donde contiene todos los coeficientes, todos los parámetros de este modelo, beta 0, beta 1, beta k, sin considerar obviamente el sigma cuadrado. Los coeficientes del modelo nada más. Y el vector aleatorio, de errores, de opción 1, opción 2, de dimensión n por 1. Bueno, ahí está claro. Eso es, en general, de manera compacta, cuando ven ustedes, si se ponen Y es igual a K beta más Epsilon, se está haciendo referencia a un lineal entre los matriciales, y se está evolucionando esto. Muy bien. Hace un momento dijimos, nuestro Epsilon y se distribuye normal, ese error, sigue normal, son independientes, y en el medio a cero, la misma media, y varianza constante de sigma cuadrada. Y eso es para todo Y de donde está N. Bueno, esto se va a mantener aquí. Por lo pronto, para lo que vamos a estar haciendo ahora, obviamente, más adelante, probablemente en estos cursos de econometría, pues, van a tener que modificar esos supuestos, sobre todo si están trabajando con series de tiempo, que ya no va a ser cierto que son independientes, alguna dependencia y, tal vez, no sé, alguna covalencia específica que ya estén analizando. Pero bueno, por lo pronto, así. Pues, Epsilon Y, que es normal, independientes, con la cero de sigma cuadrada. Y, vamos a ver, entonces, primero que nada, nuestro vector Y de observaciones. Claro que supone que los Epsilon Y, son variables a través de sigma cuadrada, media cero de base constante. Tenemos que, eso es una implicación directa, que Y es una variatoria normal. ¿Con qué media? Pues, la esperanza de Y. ¿Y cuál es la esperanza de Y? Pues, simplemente, colocar esperanza aquí en nuestro modelo. Y sería la esperanza Y, la esperanza de todo esto. Pero, beta 0, beta 1, X, Y, 1, así está. Beta K, X, Y, Y, son constantes. Y, nos quería, todo es constante. Más la esperanza de Epsilon Y, pero la esperanza de Epsilon Y es cero. Por eso es que rápidamente decimos, que la media de Y, que la esperanza de Y, es esta expresión. Beta cero, más beta 1, X, Y, 1, más beta 2, X, Y, 2, así está. Beta sub K, X, Y, K. ¿Y cuál es la varianza? Pues, la misma que la vence el error. La varianza de Y es sigma cuadrada, que la vence el error. Y ya sabemos por qué también, ¿no? Porque si vamos a tener la varianza otra vez de Y, de la varianza de toda esta suma, pero beta cero es una constante, beta 1, X, Y, 1, es una constante, todos son constantes, hasta beta sub K, X y K, y la varianza de la constante es cero, y la varianza de Epsilon Y, y la varianza de Epsilon Y es sigma cuadrada. Pero es que la varianza de Y es igual a la varianza de Epsilon Y, que es igual a sigma cuadrada. Y aparte, por la independencia de los errores, pues las Y son independientes. Entonces, eso es para dejar en claro. Tenemos una nota ahí, dice, normalidad no se requiere para estimación de mínimos cuadrados. Aunque no se tenga normalidad, los estimadores de mínimos cuadrados son los mejores estimadores lineales incisgados, ¿ok? Entonces, más para tener calidad ahí. Cuando se usa el método de mínimos cuadrados, en ningún momento se requiere del supuesto de normalidad. Y aunque no se tenga, esos estimadores, que se requieren por mínimos cuadrados ordinarios, son los mejores estimadores lineales incisgados en términos de que tienen la menor varianza. Dentro de los incisgados, los lineales incisgados, son los que tienen la varianza más pequeña. En inglés, ustedes lo van a encontrar como blue. Ahí está. ¿Ves? Linear con base estimadores. ¿Cómo se diga? Así es. Blue. A ver si dice Meili, mejor estimador lineal incisgado en español. Como quiera. Mínimos cuadrados es importante y reconocer sus propiedades también y sus impuestos. Bueno, entonces, tenemos en general, al usar la opción matricial, podemos dar las ecuaciones normales que vimos ahorita para algunos ejemplos particulares, para la opción del simple, y luego para una opción del múltiple, que es el cuadrático. Pero en general, siempre va a tener esa estructura de ecuación número 6. X transpuesta X beta gorrito igual que la respuesta a Y. Ya, como se definió X, como se definió beta gorrito y como se definió Y. Por eso fue la definición bien clara aquí, ¿verdad? Para que me dé esa confusión. Nada más el beta gorrito se iba a contener beta cero gorrito, beta no gorrito, ya está beta sub k gorrito. Como dice, si X transpuesta X, esta matriz, tiene inverso, como siempre lo vamos a suponer nosotros lo que tiene, entonces las ecuaciones normales tienen solución única y está dada por y hasta la ecuación 7, siempre. Beta gorrito es igual a X transpuesta X inversa a X transpuesta Y. Además, en general, al efectuar la multiplicación de X transpuesta X, o sea, de tomar esta, no está, esta X, tras poner la multiplicación por ella misma, rápidamente ustedes pueden observar que esta es la estructura general de X transpuesta X. Siempre, siempre va a tener esta estructura, de tal manera que no necesita estarla multiplicando, sobre todo si es una pregunta de examen, se pueden multiplicar ahí X transpuesta X, pues nunca termina, se les va a la mitad del tiempo del examen. Siempre va a tener esta estructura, ¿sí? El elemento 1,1 es N, el número de observaciones. El elemento 1,2 es la sumatoria de X y 1. El elemento 1,3 es la sumatoria de X y 2. Y así continuamos. Hasta el último elemento, la primera hilera de X transpuesta X, es la sumatoria de X y K. Y así sucesivamente, nosotros estamos en su diagonal principal, pero primero tiene N, después tiene la suma de cuadrados para X y 1, luego la suma de cuadrados para X y 2, la suma de cuadrados para X y K, en su diagonal principal. Y fuera de ciudad principal, después de la primera, tiene los productos cruzados. Bueno, insisto, esta es la estructura general que tenemos nosotros de la matriz X transpuesta X. Y para un caso dado, para un caso dado, pues si lo van a construir, ya tiene el resultado, nada más obtener estas cantidades. Igual, la estructura de X transpuesta Y también es general, miren, aquí está. X transpuesta Y siempre va a estar dado por este vector. La sumatoria de Y, la sumatoria de cruzados X y 1 por Y, la sumatoria de cruzados X y 2 Y, así está la sumatoria de X, cruzados X y K Y. Siempre va a tener esta estructura. De tal manera que ustedes ya tienen la forma de construir siempre X transpuesta X y X transpuesta Y, a partir de estos dos. El problema aquí está en la inversa, entonces, para obtener la meta correcta. Y ya, en matrices, digamos, de 4 por 4 o 5 por 5 más, más de 4, pues habrá que buscar una computadora, un algoritmo que no lo invierta. Afortunadamente, ustedes son afortunados y ahí están todos los paquetes computacionales que les van a dar las inversas de esas matrices. Puede ser una matriz de 50 por 50 y el paquete computacional lo invierte sin mayor problema. Pero antes, en la práctica, antes de que estuvieran disponibles las computadoras personales o los paquetes computacionales, pues habría que hacer la mano, invertir la matrices manualmente. Y no era algo simple y rápido. Bueno, vamos a ver que el problema, entonces, ya tienen las estimaciones mínimocuádricas de los coeficientes del modelo y por lo tanto, ya pueden calcular los valores ajustados. Aquí está, y gorrito, es un vector de dimisión n por 1, que es igual a x por beta gorrito. Y luego aquí viene un desarrollo algo interesante en el sentido de que podemos ver la estructura que tiene ese vector de valores ajustados, simplemente sustituyendo aquí lo que es beta. Es x por beta gorrito. ¿Y qué es beta gorrito? Es la solución normal. Es x respuesta, x inversa, x respuesta, y. Bueno, pues lo colocamos aquí. Y todo esto es, el beta gorrito, es x respuesta, x inversa, x respuesta, y. ¿Para qué hacemos eso? Bueno, para observar que realmente el vector de valores ajustados es una matriz de constantes que es toda esta, insisto, aquí está, que le llamamos p, x, x respuesta, por x inversa, x respuesta, le llamamos p, es una matriz p de constantes por el vector de observaciones y. o sea, que ahí tenemos los, cómo expresar el vector de valores ajustados en términos de premultiplicar el vector de observaciones por una matriz p. Y esta matriz p es una matriz muy importante que aparece en mis opciones y aparte es una matriz simétrica e idempotente. Bueno, miren, por ahí lo presentamos en lecciones simple, déjenme mirar otra vez. No, acá. Bueno, estamos acá, para ilustrar lo que es x está. en este, en este ejemplito que estábamos haciendo nosotros de las horas de estudio y la calificación de examen. O sea, usando la, esa matriz x, pero, por aquí, ¿dónde está? Acá está. Esta matriz x, donde se usan los valores que, que teníamos nosotros aquí estos. Bueno, módulo de observaciones simple. Bueno, podemos, calcular, esta matriz p, que es x, por x, es la respuesta inversa, es la respuesta. Si ustedes lo hacen, obviamente, con, con, un paquete computacional, con una matriz, van a encontrar esta. Es una matriz de n por n, en general. Es una matriz, en este caso, de 10 por 10. Y ahí está, nada más para que se vea que sí se puede calcular. Y vamos a ver cómo se usa. Ahora, es una matriz simétrica, ¿no? Entonces, este sería el elemento, 1, 2, es igual al elemento 2, 1. El elemento 1, 3, es igual al elemento 3, 1. Y así sucesivamente. El elemento i, j, es igual al elemento j, i, con i diferente de j. Y aquí tenemos su diagonal principal. Una matriz, simétrica, e idempotente. Multiplicar por ella misma, es ella misma. Y también la matriz, la identidad, menos p, a jugar un par importante, lo que vamos a estar viendo. Y lo puse nada más para. Que se sufre que sí la podemos construir. La matriz identidad, menos p. La matriz identidad es una matriz de 1, es una subdiagonal principal, y cero es fuera de la subdiagonal principal. Pues aquí sería, la matriz identidad menos p. En este caso, es una matriz de n por n. En este caso, es 10 por 10. Y ahí están. Y aquí tenemos los elementos de subdiagonal principal. Esta matriz, y menos p. Bueno, eso es para ilustrar un poco lo que va a estar apareciendo por ahí. Esta p por 10. Bueno, resulta que, al definir el vector residuales, el e, que es de n por 1, dijimos, por diferencia, es el vector de bases ajustados, menos el vector de bases ajustados. ¿Sí? Pero ojo, pues sería, el vector de bases ajustados, menos, perdón, el vector de bases ajustados, menos el vector de bases ajustados, pero ese es p por 10. Bueno, focalizamos, y me queda, ahora sí, esa matriz que decíamos. La matriz identidad menos p, por el vector de observaciones, me da el vector de errores, en nuestro modelo. Y menos p, la matriz identidad menos p, esa matriz que decíamos. Y también, por ahí, hace un momento, dijimos, nosotros ustedes, que y, el vector de valores observados, se descompone, como, la suma, del vector de valores ajustados, más el vector de bases iguales. Entonces, si lo colocamos aquí, pues, cuál es el vector de valores ajustados, dijimos, la matriz p por y. ¿Cuál es el vector de valores residuales? Pues sería, i menos p por y. Noten. Y si lo hacemos aquí, pues, básicamente, digamos, que es igual a y. Lo que ya hemos dicho. Ok, bueno, pero, por lo pronto, así lo estamos viendo, para reconocer que aparecen, de manera natural, las matrices p, e i menos p, en lo que nos interesa. Son interesados, en general, en nuestro modelo de relación, en el múltiplo. Ok, se nota que, beta, gorrito, y gorrito, que se llama, el vector de valores ajustados, y e, son, el vector de bases iguales, son vectores aleatorios, ya que son funciones, del vector aleatorio y. Y, de tal manera, los vectores expresan, como funciones, o sea, una matriz a por y. Por eso es que, tenemos confusiones de y. La matriz de constantes a, sería, para el caso de beta, borrito, x transpuesta, x inversa, x transpuesta, que es lo que hay que multiplicar y, para que me dé beta borrito. Para y ajustado, pues sea p, porque es lo que hay que multiplicar y, para que me dé, y borrito. Y para el vector de residuales, pues sea, y menos p, porque es lo que hay que multiplicar, y, la matriz y, por y menos p, para que me dé, Entonces, la importancia de todas esas matrices, esas matrices, esas matrices que estamos, considerando, x transpuesta, x inversa, x transpuesta, p, y la identidad menos p. Son generales. Aquí, lo que se colocó, lo que coloqué, son algunas propiedades, de los estimadores, que estamos considerando, nada más para que, se vea que ideal, pues, cumple con la propiedad de encendamiento, y cómo podemos encontrar, las varianzas, de mis estimadores, y luego cómo estimaron, mis propiedades estimadores. Número uno. sabemos cuál es nuestro modelo. El general, y es igual a x, beta más c, es de los matriciales. Ese es el modelo, que estamos analizando. ¿Qué supuestos tenemos? Bueno, estamos suponiendo, que los epsilon y, que están presentes aquí, en este vector de epsilon, son variantes aleatorias, son independientes, tienen media de cero, la variante constante. Entonces, en términos matriciales, lo que diríamos, es que la esperanza, del vector epsilon, es el vector nulo. ¿Sí? Es un vector de n por 1. Que la varianza, del vector, del cuadro de epsilon, es igual a sigma cuadra, la matriz de identidad, es una matriz de identidad, de orden n. n es el número de observaciones que tenemos. ¿Sí? Y, eh, tenemos el vector y, el vector de observaciones. Que al tomar la esperanza de y, ¿sí? Es x beta. ¿Sí? Porque la esperanza, de epsilon, es el vector nulo. La esperanza de y, es, x beta. La varianza de y, ¿de acuerdo? Sea la varianza, de x beta más epsilon. Pero ya dijimos, tanto x, la matriz x, como beta, son constantes, y esa varianza sería cero, aunque sea matricial. Y nos queda, simplemente, la varianza del vector de epsilon, es idéntica. Entonces, la varianza, máscara, es el vector. La varianza del vector de observaciones, es igual a la varianza de los, eh, de epsilon, ¿sí? Errores en su modelo, ¿sí? Y es, eh, sigma cuadra, la matriz de identidad. Bajo normalidad, si suponemos, no lo puse aquí, pero bajo normalidad, eh, o sea, si y, se estudia normal, con media, x beta, vector, y matriz de varianza, covalencia, sigma cuadra, la matriz de identidad. Entonces, ya tenemos que, eh, nuestro vector, beta gorrito, también va a ser normal. primero que nada, si el modelo y, es igual a x beta, más y, es correcto, porque, hay que tener cuidado, ahora estamos, suponiendo que el modelo que se propone, es correcto. Por ejemplo, si el modelo que se propone, es correcto, entonces, la esperanza de 10, va a ser x beta. Y la esperanza de beta, gorrito, esperanza de beta gorrito, va a ser beta. ¿Qué me está diciendo esto? Que, beta gorrito, ¿cuál beta gorrito? El que obtuvimos por mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí? El mismo que estamos poniendo desde acá, este beta gorrito, la esperanza de beta gorrito, es igual a beta, beta parámetro. O sea, que los estimadores mínimo cuadráticos, son incisgados, es lo que estamos diciendo. Y bueno, sería obvio, si aquí ponemos la esperanza de beta gorrito, sería la esperanza de toda esta cantidad, pero, todas las x son constantes, la esperanza de esa matriz, la esperanza de una matriz de constantes, por un vector aleatorio, que sería la matriz de constantes, por la esperanza del vector aleatorio. Pero ojo, la esperanza del vector aleatorio, la esperanza de esa x beta, entonces me quedaría, x transpuesta, x inversa por x transpuesta, x beta. Pues todo eso, x transpuesta, x inversa, x transpuesta, x, la matriz de identidad, por beta, es igual a beta. Bueno, estoy, nada más ahí, diciendo, cómo es que se llevó a ese resultado, que la esperanza, beta gorrito, es beta, ¿sí? Pues, enfatizamos, el planteador muestra, que beta gorrito, es un estimador, encisgado. Para beta, si el modelo es correcto, si el modelo es correcto, si el modelo es correcto, es correcto, podemos decir que cuál es la varianza. Y, pues, demostrase, y ese sería el resultado, ¿no? Que la varianza de beta fruto, es una matriz de constantes, que es x transpuesta, x inversa, por cima cuadrada, y ahí la relevancia, de x transpuesta, x inversa. Que lo mismo sea en relación a simple, como coincidía con los resultados, para las varianzas de beta cero gorrito, a veces beta un gorrito, la covarianza entre beta cero y beta un gorrito, que no son matrices. Pero ese es un resultado general, no es particular para la relevancia simple, que siempre, en esta situación, y cuando digo en esta situación, cuando se cumplen todos los supuestos, entonces, pues, la varianza del vector, beta gorrito, va a ser, la matriz, x transpuesta, x inversa, cima cuadrada. La importancia, de x transpuesta, x inversa, ahí está dada. Y también, el hecho de que habrá que estimar, cima cuadrada. Y si otra vez, cuando Epson, el vector, Epson tiene su nombre normal, beta gorrito, también tiene su nombre normal, entonces, que ahí llegamos, que beta gorrito, vector, que tenemos, el estudio normal, normal, de prima variedad, con vector de medias, beta, y matriz de varianza, cubarianza, la que dijimos, x transpuesta inversa, cima cuadrada. Bueno, también tenemos interés, el vector, de los ajustados, que es el vector de medias ajustadas, que es, bien, el bonito, que dijimos, es la matriz, x transpuesta, x, perdón, y, esa matriz, por y. Bueno, si, tenemos, la esperanza, del vector, y gorrito, sería la esperanza, de una matriz, de constantes, por y, pues, sería la matriz, de constantes, por la esperanza, y, es x beta. Bueno, puede mostrarse, que una de las propiedades interesantes, esa matriz, p, la de igual, p, que sea, x beta. Es que, por ahí, tal vez, más adelante. Bueno, que no. pero, ese es, y, es muy simple, de hecho, lo podemos ver, es muy simple, de hecho, vamos a verlo acá, porque, es lo que estamos diciendo, de hecho, cuando definimos, p, y luego, cuando, cuando tenemos, por x, noten ustedes, que pasa, esta es p, esta es la matriz p, que pasa, si la multiplico, por x, nada más, sería, x, 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 pero todo esto, al multiplicar, x, 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 pero, entonces, a lo que llegamos, a nuestro resultado, que aquí le ponemos a 21, es que la esperanza, del vector, y, borrito, de los valores ajustados, pues, es, x, beta, oye, es lo que, decíamos nosotros, que p, por x, igual a x, bueno, aquí viene, la varianza, que obtendríamos, los valores ajustados, que, ya estoy usando los resultados, ahí, las matriciales, pero vamos a aceptarlos, porque, sería, la varianza, de y, de y borrito, que, sea, por beta, antes de poner aquí, x, x, x por beta, borrito, aquí está, x, x por beta borrito, la varianza, de y borrito, sería, la varianza, de x por beta borrito, x, es una matriz de constantes, entonces, en este caso, la constante, que, entonces, la transpuesta, beta borrito, o sea, la varianza, de y borrito, por la constante, la matriz, de constantes, pero, cuidado con las transpuestas, que es este, la varianza, de y borrito, la matriz, de la constante x, por la varianza, de y borrito, por la matriz, de n por n, de la transpuesta, ¿por qué?, porque aquí, me va a quedar una matriz, de n por n, porque es la varianza, de un vector, de n por 1, bueno, y si, vamos a, a hacer lo que es la varianza, de beta borrito, que dijimos, es x transpuesta, x inverse sigma cuadrada, pues, en escalar, las multiplicaciones, y me queda otra vez, ojo, que la varianza, de y borrito, en la matriz p, esta matriz p, es la matriz p, por sigma cuadrada, y aquí viene otra forma de obtenerlo, pero bueno, es lo mismo, los hace mismo, p, por sigma cuadrada, tal vez aquí, antes de ir más allá, vamos a revisar nuestro texto, para, perdón, aquí, para ir trabajando, algún ejemplo, y están, ah, y si, eh, reacción 11.11, funciones ideales, de los parámetros del modelo, reacción de unidad múltiple, por ejemplo, de reacción 11.4, se puede ampliar el modelo, de reacción de unidad múltiple, 4 que estamos viendo, de nuestro modelo, ya está, supongo, ah, 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 si, no, 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 ah, 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 Las propiedades de los estimadores son las siguientes, y se omite la prueba, pero bueno, ahí estamos tratando de hacer las clasificaciones, y aquí lo resumen. Propiedades de los estimadores de mínimos cuadrados, estamos en la relación de la múltiple, la esperanza de beta y borrito es beta y, para y, cero, uno, dos, hasta acá. O sea, el sesgamiento lo tiene, esa prueba de sesgamiento. La varianza de beta y borrito es una constante c, y, cima cuadrada, donde esa constante c, y es el elemento, ojo, de la idea, de la idea y, y la columna j. La idea y, columna i, también, porque ese i, o sea, el elemento de diagonal i, i, de x a puesta x inversa. Recuerde que una beta y tiene una fila y una columna numerados con ceros, o sea, que, recordemos que el i va desde c hasta acá, pero que dentro de la diagonal principal de x a puesta x inversa, es donde encontramos esos c, i, i, con i de cero hasta acá, y multiplicados por, si me acuerdo, pues me daría la varianza de beta y borrito. La covarianza entre beta y borrito y beta j borrito, también va a ser una constante, que en este caso tenemos c y j, por si me acuerdo, donde c y j, recién, es el elemento de la idea y con una j, ¿de quién? A través de la matriz x a puesta x inversa, ojo, a través de la importancia de esa matriz x a puesta x inversa. Cuatro. Un estímulo incisgado de sigma cuadrada, la varianza de error, la varianza de y, es ese cuadrado, ¿y qué es ese cuadrado? Ya lo hemos dicho, es el cuadrado menor error, pero ahora hay que tener cuidado, porque si bien es cierto, la suma de covas de error no es la misma, entre los matriciales, y prima y, y de la respuesta y, menos beta y borrito prima, y de la respuesta y, pues los grados de detalle ya cambiaron, en general sería n menos paréntesis k más 1, y que es k, el número de variables que tenemos en nuestro modelo, sin incluir el beta 0, los coeficientes que tenemos en nuestro modelo, sin incluir el beta 0, que son k. Entonces, en general sería n menos k más 1, o n menos p prima, que lo definimos. Eso nos va a evitar el error, pero esto sigue siendo el cuadrado menor error, y lo decía, para ver que hay k más un valor es beta y desconcierto, sin incluir el beta 0. Ok, entonces ya sabemos cómo vamos a estimar, y es un estimador, ojo, no es nada más un estimador, es un estimador incisgado, también, o sea, incisgamiento se mantiene, en relación a unidad múltiple, al usar el cuadrado menor, como un estimador decimo cuadrado, ese es un estimador incisgado. Y si además, las y, para ellos, están estudiadas normalmente, si no es el caso, bueno, pues las beta y se distribuyen normal, de manera individual, o sea, veamos todo el vector beta, que se distribuyen normal, bueno, pero aquí los beta y borrito, se distribuyen normalmente, y la variatoria, ojo, n menos paréntesis, k más uno de ese cuadrado, sin cuadrada, que, no sé lo que es el numerador, simplemente es la suma del cuadrado del error, y sobre el simo cuadrado, se distribuye como una x cuadrada, con cuántos de la libertad, otra vez, n menos paréntesis, k más uno de ese cuadrado, o n menos par prima, de los de la libertad, sería, los estadísticos, x cuadrados del cuadrado menor, y beta y borrito, son independientes, para cada x de cero, hasta k, que son los resultados, más relevantes, que tenemos hasta ahora, de modo de regresión, de línea múltiple, primero, para menos cuadrados, tiene supuesta normalidad, y después ya, supone normalidad, en los errores, sería normalidad, en la verdadera respuesta, que es lo que sucede, que aparece normalidad, por todos lados, y ya podemos, ir pensando, en los estadísticos de prueba, que se van a ir presentando, bueno, vamos a seguir con la, con la presentación de este texto, y luego, veremos algunos ejemplos, interesantes, inferencias respecto a funciones lineales, de los parámetros del modelo, estamos hablando en regresión, en el múltiple, porque así como se hizo, en regresión al simple, que se definió ese teta, que era, a cero beta cero, más a uno beta uno, bueno, pues, se va a generalizar, y luego se van a ver casos particulares, como vemos en las secciones, 11.5 y 11.6, podemos estar interesados, en hacer inferencias, acerca, de una beta y individual, o de combinaciones lineales, de los parámetros, del modelo, en este caso, son beta cero, beta uno, hasta beta k, ¿sí? Por ejemplo, queremos estimar, la esperanza de y, ¿sí? La media de y, para, ciertos valores de x dados, entonces, sería la esperanza de y, simplemente beta cero, beta uno, x más, x más, con la beta beta, x k, donde la e de y, que es, la producción media, para arreglos de, para arreglos de, de procesos controlados, o sea, x uno, que no es quizá, o la utilidad media, una empresa, para diversos gastos de inversión, medio, del cultivo, cuando se utiliza, cierta cantidad de nitrógen, una cantidad de potasio, cierta cantidad, de agua que se riega, y así, sucesivamente, ¿no? Son ejemplos nada más, pero la esperanza de hielo, que queremos, bueno, sería una combinación lineal, de los beta. Bueno, entonces, en general, pues, estamos centrados en, posiciones lineales, de los parámetros, supongo que deseamos hacer una inferencia, ya sea, estimar puntualmente, por el intervalo, contra esta hipótesis, acerca de la función lineal, y ahora sí, en general, nuestra función lineal sería, una constante a, por beta cero, una constante, más una constante a uno, por beta uno, más una constante a dos, por beta dos, y así, más una constante a acá, por beta acá, es esta, función lineal, insisto, las a, a cero, a uno, hasta acá, son constantes, y quien, quien las fija es el investigador, en función, de lo que le interesa, por ejemplo, supongamos, por un momento, que me interesa, únicamente sobre beta uno, nada más sobre beta uno, pues, ¿qué haría? Colocaría, a cero, igual a cero, a uno, igual a uno, a dos, igual a cero, y todas las demás, a, hasta la acá, cero, y me queda simplemente beta uno, o que me interesa, beta uno, más beta dos, pues, sería, a uno, igual a uno, a dos, igual a uno, y todos los más, igual a cero, y así, de tal manera que, como vamos a trabajar con matrices, vamos a definir, el vector de constantes, entonces, vamos a definir, que es, solamente, aquí, si la matriz, camas uno por uno, sería, sería un vector columna, de dimensión, camas uno por uno, camas un hileras, y una columna, y por qué camas uno, pues, porque estamos poniendo el a cero, que sería p prima por uno, en la otra opción, entonces, nuestro vector columna, es el vector que contiene las constantes, y es a, a cero, a uno, entonces, está acá, de tal manera que, esta convención, ya rápidamente, la ponemos en tonal, que sería, a traspuesta, beta, ahí está, a traspuesta, beta, reconociendo que el beta, es a favor, beta cero, beta uno, beta acá, todos los términos que están, en nuestro modelo, que estamos proponiendo, siempre, no hay que perder de vista, el modelo que estamos usando, ahora, en este caso, nuestro modelo de relación, y el múltipo, por lo tanto, pues esa convención, en la que me interesa, está, lo puedo establecer, en términos, también, en la compacta, a traspuesta, beta, y aquí en el texto, le ponen, medita, a traspuesta, medita, beta, esa convención, en la que me interesa, y son convenciones, en forma matricial, y siempre, pues preferimos, la opción matricial, porque genera nuestros resultados, que la opción, sin matriz, bueno, entonces, ¿qué es lo que queremos? Primero que nada, una estimación, una estimación puntual, y queremos un estimado incisgado, ¿lo podemos obtener? Pues sí, rápidamente, podemos obtener un estimado incisgado, de esta convención lineal, atrás, ¿por qué? Porque ya sabemos, cuáles son las propiedades, de los estimadores, de mínimos cuadros ordinarios, bajo, los supuestos, los supuestos que dimos, son incisgados, entonces, pues simplemente, lo que vamos a hacer, es, sustituir, el beta, por el beta gorrito, y a traspuesta, beta, todo gorrito, pues sería, esta, a sub cero, beta cero, gorrito, más, a sub uno, beta uno, gorrito, más, a sub dos, beta dos, gorrito, así está, más, a sub k, beta, gorrito, eso sería, que en términos potenciales, otra vez, sería la misma, a traspuesta, esta misma aquí, de constantes, por beta gorrito, y este es, nuestros estimadores, mínimo cuadráticos, de los coeficientes del modelo, ese beta gorrito, que es igual a, x traspuesta, x inversa, y traspuesta, y, rápidamente, obtuvimos, un estimador incisgado, para esa convención lineal, que nos interesaba, y aquí se demuestra, que es incisgado, diciendo, pero es muy simple, ya que sabemos, que hay incisgamientos, que son los estimadores, de menos cuadros, entonces, que la esperanza, de la traspuesta beta, pues sería, la esperanza, de toda esa combinación lineal, pero ya sabemos, que la esperanza, de la suma, es la suma de las esperanzas, y tenemos, y nos quedaría, entonces, la suma de las esperanzas, de las esperanzas, pues sabemos, por una función de variables, la esperanza, la esperanza constante, por esa función de variables, es la constante, por la esperanza de esa función, y lo aplicamos con los escalones, y vemos, que la esperanza, del beta, borrito y, es beta, y, con y, y lo que estamos usando ahí, ¿verdad? Y lo, lo ponemos otra vez, en términos de noticias, entonces, la esperanza, de a traspuesta beta, borrito, es a traspuesta beta, y es lo que estamos diciendo, eh, entonces, rápidamente, este, es un estimado incisgado, pero, para efectuar inferencia, pues también, necesitamos la varianza, de nuestro estimador, ¿no? Y, otra vez, lo podemos obtener, rápidamente, porque ya tenemos, un síndrome de resultados, cuando usamos, mínimos cuadrados ordinarios, entonces, bueno, vamos ahora, a obtener, la varianza, de a traspuesta beta, borrito, nuestro estimador, incisado, o sea, la varianza, de a traspuesta beta borrito, va a ser la varianza, otra vez, vamos a hacer la combinación lineal, esta, a cero beta cero, más a uno beta un borrito, más a uno beta un borrito, y así, hasta, a sub k, beta, borrito sub k, reconociendo, que las a son constantes, son constantes, entonces, pues rápidamente, todos los teoremas, sería, la suma de las varianzas, más todas las covarianzas, pero, en las varianzas, siempre tendremos, la constante, por el estimador, mínimo cuadrático, ¿sí? ¿sí? Y si, la constante del cuadro, por la varianza del estimador, la constante del cuadro, por la varianza del estimador, exactamente, hasta el caís, la constante del cuadro, por la varianza del estimador, y las covarianzas, se mencionan, la covarianza de productos, por ejemplo, la covarianza de a cero, beta cero, borrito, con a uno, beta borrito, pero, a cero, y aún son constantes, están en la covarianza, entonces, por eso es que dos veces, a cero, a uno, por la covarianza de beta cero, borrito, con beta y borrito, y así, sucesivamente, ahí está, eso es, bueno, lo queremos poder poner, en términos matriciales, en una compacta, ¿lo podemos hacer? Pues sí, ¿por qué? Porque ya sabemos nosotros, que, la varianza, de beta y borrito, es la constante, C, y, aquí, el elemento, de la igualdad principal, de la matriz, que se puede ser, sin inversa, que decimos, multiplicado por cima cuadrada, y es cierto, para ir desde cero, hasta acá, pero también, sabemos cuál es la covarianza, entre cualquiera, par, de betas, de beta y borrito, con beta y borrito, puede ser, la constante, C y J por cima cuadrada, entonces, aquí nos dan los resultados, rápidamente, que sí es cierto, pero habría que verificar, que la varianza, ojo, la varianza, de esa combinación, y a, a traspuesta, a beta y borrito, siempre va a ser, a traspuesta, x traspuesta, x inversa, a por cima cuadrada, noten ustedes, que al efectivo de operaciones, a traspuesta, está, de qué orden, y dimensión es, va a ser, de uno, por, K más uno, esta matriz, es una matriz cuadrada, simétrica, de qué orden, K más uno, K más uno, por K más uno, es el vector, de K más uno por uno, lo que quiero enfatizar, es que al final, estas operaciones, me dan un escalar, es, un caso, porque ahora, es de uno por uno, es un escalar, uno escalar, por cima cuadrada, bueno, esa es la varianza, de esa combinación lineal, ok, entonces, para qué, queríamos todo esto, cuál, cuál es el propósito, dijimos, queremos tener resultados generales, para, inferencia, en combinaciones lineales, de los coeficientes del modelo, bueno, entonces, necesitamos, eh, recordar, que, en particular, los betas, el beta 0, correcto, el beta 0, el beta 0, correcto, bajo normalidad, pues es muy normal, bajo el supuesto, normalidad de los errores, también es normal, y, eh, por lo tanto, una combinación lineal normal, es también normal, esta es una combinación lineal normal, esta función, a respuesta, beta 0, que, que es el que tenemos aquí, esta, es una combinación, es una combinación lineal normal, es porque los beta 0, son normales, y las A son constantes, esa combinación normal, también es normal, entonces, también es normal, y, ¿cuál sería su media? pues su esperanza, ya dijimos, su esperanza es a respuesta a beta, entonces, es la media, esa combinación lineal, y, ¿cuál es su varianza? y dijimos, ¿cuál es? Si es esta, y nos repito, la variación de esa combinación lineal, es, este que va a ser un escalar, por sí, pero otra vez, la importancia, y la relevancia, de conocer x, y la respuesta es x inversa, porque las A, las va a fijar en investigador, lo dijimos, en función del interés que tenga en esa combinación lineal muy particular, que puede ser algún beta y individual, o combinaciones de betas, eso ya depende, pero dice, bueno, bajo normalidad, podemos estandarizar, entonces, esa combinación lineal a transpuesta a beta borrito, ¿qué hacemos? Le restamos su media, a transpuesta a beta, que es su esperanza, y lo dijimos, la red cuadrada apuesta a su herencia, que es la red cuadrada de todo esto, y sería, simplemente, sigma, la red cuadrada de atrás, puesta a x, puesta a x inversa, que es un escalar, y se podría utilizar, esa, variable a z, que ya, sabemos que es la sección normal, estándar normal 0,1, tiene media 0,1, y se puede utilizar, para, contrastar hipótesis, como este disco de prueba, y también se puede utilizar, para dejar integrados de confianza, para convenciones lineales, de los coeficientes del modelo, para ver esa, a transpuesta a beta, y bueno, tal vez, tal vez, en alguna aplicación industrial, podría utilizarse, donde se supone, que la varianza se conoce, pero es muy, muy raro eso, en la práctica, sigma cuadrada, no se, y más, en ciencias sociales, en economía, que no se conoce, sigma cuadrada, al estimar, pero es que, habrá que modificarlo, pero aquí, los autores quieren enfatizar, que, en el caso de que se conociera, entonces, contrastar hipótesis, de este tipo, de que esa combinación lineal, a transpuesta a beta, es igual a una, constante, y conocida, que es una constante, y conocida, se puede hacer, usando este sitio, para, 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 y también, se puede hacer, este, esta oleatoria, como, un, usando aquí, el z, entre dos, pero, suponiendo, que se conoce, sigma, o sigma cuadrada, lo cual, insisto, en la práctica, no es cierto, por lo tanto, debemos de cambiar, de enfoque, y ya tenemos las, ¿se escuchan? se perdió la conexión, de repente, ahora sí se escucha, sí, ¿hasta dónde escucharon? por cierto, hasta Z, ¿verte? de lo que estamos viendo, sí, nada más se fue, unos 20 segundos, ah, ok, perfecto, gracias, bueno, entonces, lo que estaba diciendo, que el estilo Z, pues, en la práctica, no se usa, porque no se conoce, sigma cuadrada, entonces, tenemos que cambiar, de estadístico, que llevamos a una, T de student, pero, estaba, enfocando, estaba subrayando, que esa T de student, pues, depende, del supuesto normalidad, entonces, ese supuesto, también es bien importante, pero, ¿cuál es la estructura? todo esto, lo hacen los autores, nada más para llegar, a reconocer, que si la estructura, de mi, estadístico T es esta, a traspuesta beta borrito, a traspuesta beta, en general, o beta sub cero, si es que vamos a contestar la hipótesis, S, donde S es la raíz cuadrada, cuadrada menor, de la raíz, de a traspuesta, que es la respuesta, que es la inversa, a, todo esto, al final, dijimos, es un escalar, bueno, este, es, esta variatoria, se va a estudiar como una T de student, con, N menos, para decir, K, más un gravedad, N menos, por prima, gravedad, esta, y ahora sí, se puede usar, para encontrar esta hipótesis, por ejemplo, si queremos contestar la hipótesis nula, de que esa combinación lineal, a traspuesta beta, es igual, a esta constante, que le pone a traspuesta beta cero, que puede ser cero, pero no tiene por qué hacerlo, puede ser cinco, puede ser ocho, puede ser un medio y un cuarto, de los tres doceavos, una constante aquí, depende del interés del administrador, a veces, van a encontrar ustedes, por ejemplo, que la, que la A, va a estar formada, esa, ese vector de constantes, aquí, está formada por cero, y lo uno, 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 por unos, y al momento de poner, a traspuesta beta, es la sumatoria de los beta, y desde que yo sumo hasta K, que la sumatoria de los coeficientes, me da uno, ¿sí? Por ejemplo, entonces, tendrían ustedes aquí, ese sería uno, bueno, en teoría cronométrica, va a ser muy común, algunos contratos de hipótesis, donde dicen, ah, pues, si la sumatoria de los coeficientes, me da uno, significa una cosa, si me da menor que una otra cosa, etcétera, una constante, y estoy diciendo uno, ¿verdad? Pues, es uno de los casos, pero en general, es más general, eso es lo que hay que observar, que es una combinación lineal, de, mi vector de parámetros, que sea igual a una constante, que ahí estamos llamando, a traspuesta beta 0, como decía, puede ser cero, cero, o puede ser uno, o un valor que fija el investigador, por alguna razón, muy bien, entonces, tenemos que tener esa hipótesis, ya sabemos, eh, las alternativas, pues, pueden ser cualquiera, las que hemos estado viendo, unilateral de cuadro superior, o sea, si este es uno, supongamos, pues, que, a primera vez es mayor que uno, o bien, unilateral de cuadro inferior, pues, que es menor que uno, o bien, simplemente que es diferente, de esa constante uno, en todos sus casos, eh, tendremos el mismo estadístico de prueba, este T, este que acabamos de decir, de, decir, y observando los elementos que lo componen, ¿verdad? porque ahí está presente, aparte de, de, el vector A, que está transpuesta, de coeficientes que, que el fijo del investigador, el beta gorito, las soluciones normales, y también está, X transpuesta, X inversa, y también está, la raíz cuadrada del cuadro de error, todo eso, ese, ese cuadrado, su raíz cuadrada, bueno, ese mismo, se disculpa, la región crítica de las soluciones, igualito como en casos anteriores, pues, va a depender de la alternativa, si la alternativa es unilateral de cuadro superior, vamos a hacer poderes grandes de T, T alfa, y siempre con el grado de tal, sería N menos, para decir, cada más uno, o N menos T prima, si la alternativa es, con la inferior, pues, rechazamos poderes pequeños de T, menos que menos T alfa, con N menos T prima, grado de tal, y si la alternativa es bilateral, pues, entonces, rechazamos poderes grandes o pequeños, que en el valor de T, que el cuadrado sea mayor que el T alfa sobre 2, con N menos, cada más un grado de tal, entonces, es análogo a lo que estamos viendo, de rechazamos simple, así que cuando se usa la Z, se recupera la Z. Y el intervalo de confianza, también, para esa combinación lineal, pues, es muy simple, ¿verdad? Usando este como un cuadrado de pivote, se pivotea, y se llega al límite, al límite superior de toda la confianza. En este caso, la estructura, y esa es la idea, que se observe cuál es la estructura de ese intervalo de confianza, el 1 menos alfa 100%, para esa combinación lineal, sería la estimación puntual, a transpuesta beta borrito, o al menos una cantidad. Esa cantidad depende del valor T, que se va a obtener de las tablas, con N menos pan, que me deje una desechada al frente de 2, y la raíz, multiplicada por la raíz cuadrada con el menor, por la raíz de esta cantidad, que es una escala, a transpuesta, x transpuesta, x inversa, a. Bueno, y luego vienen ejemplitos, que parte de lo que yo mencionaba, de donde puede ser interesante, dice, aunque por lo general, no consideramos beta individual, como una combinación lineal, de las betas, si escogemos, el a sub j, en mi vector, de constantes, a. Igual a 1, si j es igual a i, y cero, de otra forma, pues esa a transpuesta beta, me da el bti, que es lo que mencionábamos, y es para esa selección de a. Y lo dice en el ejercicio, del texto 11.31, un poco de álgebra, que se les pide que hagan, va a demostrar que si con esa elección, con esta elección, que a j es igual a 1, para j igual a i, y que sea cero para todos los demás, al efectuar multiplicaciones, a transpuesta, x transpuesta, x inversa a, lo que resultaría sería la constante c i i, donde c i i es el elemento, en la fila i, columna i, de x transpuesta, x inversa, recuerden que, ahí el i va desde cero, hasta acá. Este hecho simplifica enormemente, la forma de decir, prueba, y los intervalos de confianza, que se puedan usar, para hacer inferencia, acerca de una beta i individual, ¿sí? como ya antes dijimos, una aplicación útil de las técnicas, de pruebas de hipótesis, intervalos de confianza, que acabamos de presentar, es, el problema de calcular, el valor medio de y, o sea, la esperanza de y, por valores fijos, de valores independientes, x sub 1, x sub 2 hasta x k, en particular, si x y asterisco, denota un valor específico de x y, para i 2 hasta acá, entonces la esperanza de y, pues sería, estará por esta expresión, beta 0, más beta 1, x y asterisco, más beta 2, x 2 asterisco, más así esta beta acá, que es un k asterisco, tenemos esos valores específicos, por ejemplo, tenemos, para trabajadores, que tienen cierto nivel de escolaridad, dos años de escolaridad, con edad de, voy a inventar 30 años, con antigüedad de la empresa, de 5 años, es decir, pues, después, puede interesar la esperanza, el salario esperado, la media del salario, es que ese y, bueno, y se observa que la esperanza de y, es un caso especial, de esa combinación ideal, efectivamente, una vez más, como se vio, en relación a ese, esa esperanza, es un caso particular, esa combinación ideal, ¿verdad? De la otra respuesta, beta, ¿por qué? Porque aquí colocamos, el a sub 0 como, 1, el a sub 1 como, x1 asterisco, y así continuamos, hasta el a sub k, como el x sub k asterisco, y ya vemos, una aplicación directa, de lo que estamos viendo, y es bastante común, que nos interese eso, estimar, la esperanza de yel, el valor medio de yel, para ciertos modos fijos, en el caso, que mencioné, el rendimiento, en el cultivo, que puede ser trigo, cebada, avena, maíz, lo que ustedes consideren, o que se está analizando, todos están interesados, en cuál sería, el rendimiento esperado, si tiene cierto nivel, de fertilización nitrogenada, cierto nivel de fertilización, de fósforo, y así, hasta potasio, los que sean, bueno, pero es muy común, lo que quiero hacer, es que es muy común, estar analizados, en la esperanza de yel, en la media de y, para ciertos valores, los valores particulares, de los valores independientes, que están anotados, por x y asterisco, ok, bueno, bien, un pequeño ejemplo, para ilustrar, algo de lo que está, mencionando, dice, el ejemplo de c.1, que es la siguiente evidencia, para indicar, curvatura, en la función de respuesta, bueno, vamos a hacer, matricialmente, prueba usando alfa.5, y obtenga límites, para el significado, alcanzado, bueno, el valor de p, ¿verdad? Límites, porque nada más, con la tabla, o bien, pues con el paquete, posicional, que estamos utilizando, con Excel, podemos encontrar exactamente, la significancia, alcanzado, el valor de p. La pregunta anterior, supone que, el modelo polarístico, es una descripción, realiza, de la respuesta verdad, e implica, que la prueba de hipótesis, que ve todo es igual a cero, contra t, que ve todo es igual a cero, el modelo lineal, este es nuestro modelo de línea general, en este caso, en este capítulo, tenemos, y es igual a cero, más beta uno, x, más beta dos, x cuadra, más epsilon, entonces ya sabemos, ahí sería nuestra x uno, sería nuestra x dos, y ya se ajustó, estos datos, en el ejemplo, es un punto trece, antes de, verlo, inicialmente lo hicimos, el término cuatro, no aparecerá, y, el valor de p. de y, representará una recta, en función de x, si, si, consideramos que esta hipótesis, es cierta, pues entonces, este beta dos es cero, y nos creía el modelo de reacción, sería simple, sería, y igual a beta cero, más beta uno, x, más el error, lo que está diciendo ahí, bueno, el primer caso, el primer caso, el primer paso, por favor, para, este ejemplito, es, reconocer, que ya tenemos, los valores, de beta, cero, de este modelo, beta cero, garrito, beta un garrito, beta garrito, o sea, los estimadores, mínimo cuadráticos, las estimaciones, realmente, neocuadáticas, por los datos que nos dieron, y, si recordamos, aquí irá, ver el ejemplito, pero eso es, el beta cero garrito, fue punto uno, el beta uno garrito, fue punto setecientos, y el beta dos garrito, fue punto veintiuno, catorce, la suma, de los y cuadrados, o sea, y tras puesta y, es once, y luego, voy a, pues, recordar también, o calcular, el x tras puesta y, por ahí también se presentó, la suma de tres y, la suma de tres cruzados, x, uno y y, y la suma de tres cruzados, x, dos y, 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 esta es la operación, es 11 menos, y aquí, pues, de toda hilera, de uno por tres, tres por uno, es un escalar, al multiplicarlo, sería punto cincuenta y, siete uno por cinco, más punto setecientos por siete, más punto, punto catorce por trece, va a dar este diez punto, que no treinta y siete, la diferencia nos da, punto cuatro cento treinta y tres, esa es la suma, de los cuadrados, de los errores, en este ejemplito, que habrá que dividirlo, entre sus gravedades, para obtener el cuadrado medio, ahora, los gravedades ya cambiamos, porque dijimos, en general, va a ser, n menos paréntesis, k más uno, en este caso, k vale dos, ok, k vale dos, ok, entonces sería, n menos tres, n menos tres, y, como n vale cinco, en el ejemplito, pues sería, dos gravedades, y nos da, el cuadrado medio error, punto doscientos treinta y dos, su raíz cuadrada, punto cuarenta y ocho, sería, los datos, bueno, todo eso se requiere, para, probar la hipótesis, que nos están diciendo, por medio de una t, de estudiante, observe que el modelo, contiene tres parámetros, y por lo tanto, el cuadrado medio error, está basada en n menos tres, y nos da, bueno, el parámetro beta dos, es una convención ideal, de beta, beta uno, y beta dos, con lo que hemos dicho, a sub cero igual a cero, a sub sub uno igual a cero, y a sub dos igual a uno, para esta selección de a, tenemos, que beta, dos, sería, a traspuesta, beta, y, a traspuesta, x traspuesta, que se invasa a, me diría simplemente, c dos dos, y que es, este c dos dos, que ya, ya también, se obtuvo por ya, y se, y sería, el elemento, tres, tres, de la matriz, x, traspuesta, x, inversa, y, si lo chocamos, sería, uno sobre catorce, y sería, pero, aquí nos dicen los cálculos, en ejemplo, c punto tres, dan que beta dos, borrito, fue tres catorceavos, que, aproximamos a punto cientos catorce, o sea, ya tenemos, la estimación, mínimo cuadrática, de beta dos, con esos datos, tres catorceavos, y c dos dos, uno sobre catorce, lo obtenemos, insisto, del elemento, ojo, tres tres, de la matriz, x traspuesta, x inversa, uno sobre catorce, por tanto, el estadístico de prueba, apropiado, se puede describir, como la t, en el estudio, en que decíamos, esa t, es el beta, ojo, dos, en este caso, menos el valor de parámetro, en la hipótesis de cierta, pero el valor de parámetro, en el punto de cierta, es cero, es cero, sobre la raíz cuadrada, del cuadrado menor, por la raíz cuadrada, de c dos dos, entonces, sería, punto cuarenta y ocho, la raíz cuadrada del cuadrado, del cuadrado menor, y, será aquí la raíz, de un catorceavo, y, en el denominador, y en el denominador, nos queda el beta dos burrito, el punto, 214, y, dijimos que, se había obtenido aquí, y, este, en los ejemplos anteriores, total, la t calculada, sería 1.67, nos dijeron, que usábamos una alfa de punto 05, entonces, hay que encontrar el punto de corte, ojo, la alternativa, es bilateral, entonces, vamos a, rechazar, para, cuando el estético prueba, esté calculado, vamos a usar esa grande, que quise ser grande, mayor que el tabulado, con alfa sobre 2, en el caso, punto 025, y, n menos, van a sacar, más un gravedad, que sería, n menos 3, que sea dos gravedad, entonces, hay que ir a buscar ese, valor, y aquí está, dado, y si tomamos alfa de punto 05, el valor de t alfa sobre 2, de punto 025, para dos gravedad, nuestra tabla sobre el Excel, es 4.303, vamos a rechazar, si el valor de t, es mayor que 4.303, obviamente, el valor de t calculado, es 1.67, no es mayor, no se encuentra, en la región de rechazo, por lo tanto, no se rechaza, la hipótesis nula, de que beta 2, es igual a 0, y, eh, iríamos a calcular, otra vez, el valor de p, es el valor de p, otra vez, la probabilidad, que el Excel, recuperado, se lo ha observado, que fue 1.67, o más extremo, bajo la hipótesis, una cierta, y en este caso, habría que encontrar, el área bajo la curva, de una, t, con 2, en grado de tal, desde 1.67, a más infinito, y multiplicarlo por 2, ese es nuestro valor de p, ese es nuestro nivel, de significancia alcanzado, nivel de significancia alcanzado, entonces, por aquí lo hacen, usando el Excel, o, algún programa, como ya lo pueden obtener, y la probabilidad, de que, la breta de t, con 2 gravedades, sea mayor que ese, observado 1.67, es .11, .143, multiplicado por 2, y ese valor de p, el nivel de significancia alcanzado, es .23, .23, mucho mayor que el .05, nuestro alfa, por lo tanto, no se rechaza la hipótesis, no la verdad, no se puede hacer la hipótesis, con ese alfa, y de hecho, pues, con un alfa, el punto de 10, es .20, bueno, y eso ya lo sé, ya va a ser conclusión, sin matrices, pero aquí lo que se está haciendo, pues es, ilustrando cómo se aplican, nuestros resultados matriciales, aquí individualmente, para, un beta, en particular, pero también, cómo se obtienen, los errores, cómo llegamos al cuadrado, el error, cómo se construye, si su prueba, y cómo procedemos, de manera similar, lo que ya, lo hemos hecho anteriormente, sin matrices, dice, como, un paso adicional, en el análisis, podemos observar, el ancho, del intervalo de confianza, para ver todos, para ver si es tan corto, como para detectar, una dirección, desde cero, que sea de importancia, para detectar, el intervalo de confianza, de 25%, por lo tanto, para beta 2, ya sabemos, ya beta 2, correcto, más o menos, esta cantidad, que corresponde, que en este caso, son dos, un ejemplo, la raíz cuadrada, de cero, que en este caso, sí resultó, ya tenemos, todos los valores, el beta 2, es el punto, 114, el valor de la t, que me dejó, una deserrecha, de punto 25, cuando tenemos, dos, la verdad, es 4.103, la raíz cuadrada, de cero, de error, es el punto, y lo que sea, cero, 2, 1 sobre 14, es la raíz cuadrada, las operaciones aquí, y, lo que llamamos, limitador de estimación, sería, punto, 500, que es la cantidad, que hay que rezar, y sumarle a la estimación, puntual, para construir nuestro, intervalo, de 95% de confianza, para beta 2, y se observa, que sí contiene, al cero, que ese, contiene al cero, y por lo tanto, no se rechaza, la oportunidad de que beta 2, es igual a cero, porque ya, desde un valor generativo, hasta un valor positivo, bueno, y claro, pues que, es un ejemplo, ilustrativo, muy pocas observaciones, o cinco observaciones, y son muy pocos, dos de gravedad, pero, el, el hecho aquí, es que, estamos ilustrando, cómo se procede, igual, aquí para continuar, con la ilustración, dice, para datos del ejemplo, 11.1, encuentro un intervalo de confianza, 90%, para esperanza de y, cuando x es igual a 1, ya nos dan el valor de x, ya sabemos, la esperanza de y, va a ser igual a x, a más beta 1, x, y que es esta combinación, ya, a respuesta de beta, dijimos, con el a, es igual a, que sería, a sub cero, uno, y a sub uno, pues, el x que queremos, y, en este caso, sea, para la estimación, puntual, bueno, esa es para la comisión, y es la que vamos a estimar, la estimación basada, por el beta borroto, y, todos los que aquí están, pero bueno, y también, para el intervalo de confianza, que queremos, que se, todavía hay confianza, al 90%, bueno, pues, ya sabemos, cuál es la estructura, dentro de lo que, tenemos que, hacer ninguna derivación, sea, la estimación, a traspuesta beta borroto, más o menos, esta cantidad, entonces, el t alfa sobre 2, con los gravedades, que ya sabemos, n menos p prima, o n menos paréntesis, K más 1, la red escuadra con error, la red escuadra de, este escalar, que es a traspuesta, y que es a traspuesta inversa, por a, en este caso, en particular, ya sabemos, cuál, cuáles son los estimadores, cuáles son las estimaciones, mínimo cuadráticas, para los datos, y si la beta, 0 borroto, es 1, y beta 1 borroto, la penta estimada, es 0.7, ya sabemos, cuál es, la matriz, que es la traspuesta inversa, que fue muy simple, porque era, una matriz diagonal, ¿de acuerdo? ¿Listo? Y entonces, únicamente vamos a hacer operaciones, ¿no? Para que se ilustre, eh, como estamos interesados, en que X sea igual a 1, este X, pues nuestro vector, nuestro vector A, sería 1, 1, que es este, A, un vector de 2 por 1, que al tomar su traspuesta, y multiplicar por el beta borroto, a traspuesta por el beta borroto, pues me quedaría, este vector, y le da de 1, por el beta borroto, nos da simplemente, 1 más, 0.7, pues 1.7, 1.7, es nuestra estimación, aquí, este, que voy a colocar aquí, ahora necesitamos los, más valores para el intervalo de la meta borrota de confianza, en este caso, el A traspuesta, extrapuesta, inversa A, pues es muy simple, ¿verdad? Otras, por el hecho de que es una matriz diagonal, extrapuesta, que es inversa, vamos a hacer operaciones, y veremos que es punto 30, bueno, ok, punto 30 sería, todo lo que tenemos aquí, ya sabemos, de la expresión anterior, cuál es el cuadrado menor, que es punto, 367, su risco era, punto 606, creo que aquí, y ahora, únicamente necesitamos, el valor de, de la, T de student, que merece, una idea hacia derecha, de la expresión, en este caso, alfado, es igual a punto 10, entre 2, punto 5, entonces, iríamos, a, la tabla, o el Excel, buscando aquel valor, de la expresión, T de student, con tres grados de T, que me deje, una idea hacia derecha, de punto 05, y ese valor, va a ser, 2.353, que si colocamos aquí, ya tenemos todo lo necesario, para construir, nuestro sistema de confianza, a, respuesta beta, agurito, 1.7, más menos, el valor de la T, 2.353, la raíz cuadrada, del cuaderno de error, punto 606, por la raíz de punto 3, alfado de operaciones, la cantidad que habrá que sumarle, y restarle, a la estimación puntual, para ganar nuestro intervalo, de 90% de confianza, es punto 701, es el límite de la estimación, y luego nos dicen, nuestra respuesta, que es la misma, que se obtuvo en el ejemplo, de 11.6, sin el uso de matrices, es nada más, para que se observe, como aquello, que se obtuvo sin matrices, pues, se está obteniendo aquí, matricialmente, y reconociendo, los diferentes elementos, que están presentes, en particular, cuando tengamos esta situación, ¿verdad? Para que no confieses. Ok. Tienen algunos ejercicios, por ahí, adicionales, interesantes, para aclarar, lo que estamos viendo, pero, aquí, esta sección, va a ser la predicción, de un valor particular, de Y, mediante relación múltiple, que es análogo, a lo que vemos nosotros, si no es lo mismo, para, intervalo de confianza, para la B de Y, para valores dados, o para un valor dado, en la intervención de simple, que la predicción, de un valor particular, particular, y el enfoque, es muy similar, aquí estoy, nada más que, obviamente, pues, considerando, la diferencia, con relación, múltiple, en este caso, si, si logramos, reacciones simple, decíamos, bueno, ahí la solución, estaba, basada, en, el error, que teníamos, y que era, el Y asterisco, más Y, asterisco ajustado, reconociendo, cuál era el Y ajustado, usando, aquí va todo el gorrito, beta cero gorrito, más beta, no gorrito, ex asterisco, todo esto se conoce, y era el valor, que estamos pronosticando, para el valor real, Y, que decida, asterisco más, más adelante, bueno, total, aquí hay que reconocer, que nuestro modelo, es relación en el múltiple, por lo tanto, lo que vamos a, nuestra predicción, va a estar, basada, en X1 igual a X1 asterisco, X2 igual a X2 asterisco, hacia este XK asterisco, lo que decíamos, el ejemplo de, protección de la parcela, la cantidad de nitrógeno, que queremos, de fósforo, de potasio, y, predecir, cuál, cuál sería el rendimiento, en grano, que se cultiva, en esa parcela, por mencionar un ejemplo, y la pregunta, lo hacemos aquí, así es, corrigió, el Y, Y asterisco, borrito, pues es, esta combinación lineal, A, respuesta a beta, borrito, con, con esta A, definida de esta manera, 1, X1 asterisco, X2 asterisco, hacia X, subcaste, asterisco, que sea la utilidad, de los dados, generales, entre los matriciales, ¿sí? Estamos definiendo claramente, lo que es A, y ahora sí, nuestro error, otra vez, la diferencia, entre el verdadero, Y, y asterisco, o sea, el rendimiento, que se va a observar, en esta parcela, en el ejemplo que estoy diciendo, y nuestra predicción, aquí, asterisco, borrito, ahí se empezamos acá, es el error, ambos, tienen su posición normal, bajo el supuesto de normalidad, y, pues, rápidamente, encontraremos, que la esperanza del error, es cero, la varianza del error, pues, sería sigma cuadrada, por esta constante, ojo, lo que ya teníamos, a transpuesta, x transpuesta, que inversa a, no le vamos a sumar, un uno, bueno, y lo mismo, podemos, generar, nuestra zeta, nuestro estadístico zeta, simplemente, estandarizando, aquí, esta x está de más, no tiene por qué estar, y, es esta zeta, y, esta tiene, nuestra norma estándar, pero, en la práctica, no lo podemos usar, porque aparece sigma, pero, sí, nos motiva para decir, bueno, entonces, podemos, hacerse que este estadístico, que es muy similar a esto, nada más que, en lugar de sigma, usamos sigma gorrito, usamos el cuadrado menos error, su raíz cuadrada, pues, tiene una decisión t student, con, n, menos paréntesis, k, más un real, de libertad, o n, menos paréntesis, el primer grado de libertad, y, ¿para qué nos sirve eso? Otra vez, para efectuar, tal vez, contraste de hipótesis, o, para lo que queríamos, construir nuestro intervalo de predicción, del 1 más al 100, 100 por ciento, de confianza, para un valor de y, un valor de y, dado, que las x sean fijadas, en x un asterisco, que es x, cada asterisco, y es el resultado, ¿verdad? Muy similar, al que vimos, para el valor medio de y, considerando valores de x, para esperanza de y, dado valores de x fijas, la única diferencia está aquí, en el 1, ¿sí? Es un alas para que, bueno, hay que regresarnos un, un poquito, ahí está, la única diferencia está aquí, en ese 1. ok, entonces, ya lo tenemos, y viene el ejemplo, todo numérico, es decir, supongo que, el experimento que generó los datos, el ejemplo es un punto 11, se va a ejecutar de nuevo, con x igual a 2, vamos a predecir, el valor particular de y, con un, 1 menos alfa, de punto 90, ya sabemos, ya tenemos, el betagorito, vector 1 y punto 7, también tenemos conocimiento, de que esta respuesta es que es inversa, esta medida con la que decíamos, y ahora, pues, simplemente con x igual a 2, ese es el resultado que vamos a utilizar, para nuestro intervalo de predicción, nosotros, x al 1, bueno, reconocemos cuánto vale, el vector a, columna 1 y 2, porque el x que tenemos es 2, entonces, a transpuesta beta agorito, pues, sería, el vector 1 y 2, por el vector beta agorito, que sea 1 y 7, 1.7, perdón, pero, son multiplicaciones, y nos da 2.4, que sería la cantidad que ponemos aquí, más o menos, hay que encontrar este límite de la estimación, pero, vamos primero a este, a transpuesta, x transpuesta, x inversa a, pues, otra vez, que es a, 1, transpuesta, de la capilla 1, 2, x transpuesta, que es inversa, es nuestra matriz diagonal, que la conocemos, que hemos venido utilizando, el ejemplo, y el a otra vez, 1, 2, nos da una escala, como decíamos, pues aquí, ustedes lo corroboran, efectos de multiplicaciones, punto 6, este va a ser punto 6, más 1, o sea, 1.6, y ya tenemos todo lo necesario, aquí está, la estimación puntual, es 2.4, más o menos, el valor de t, que va a ser el mismo, porque es 90% confianza, seguimos con los 3 grados de la mitad, y el alfa, es punto 10, entre 2, punto 5, entonces, ese valor de 2.353, es este, que tenemos aquí, el S, ya conocemos, el raíz cuadrada, cuadrada menor, es punto 606, y la raíz de 1 más, punto 6, la raíz de 1, punto 6, es una operación, y esta cantidad es, 1.804, que es la cantidad que tenemos que sumarle, de estarle, a 2.4, para nuestro intervalo, este intervalo, que es el intervalo particular, de Y, intervalo de predicción, y obviamente, pues, es mucho más amplio, que es lo que calcularíamos, si lo hacemos, para la esperanza de Y, porque en la esperanza de Y, para medir, eliminaríamos esta constante, ¿verdad? Ok, bueno, eso, y, por aquí, aunque bueno, ya, hay poco tiempo, nada más para, para ilustrar un poquito, irlos preparando, para el manejo, de los paquetes computacionales, podemos estar interesados, en un modelo de relación, en el múltiple, aquí, es un modelo pequeño, son seis observaciones, tenemos los valores, de Y, de X1 y X2, entonces, antes, en la introducción de la simple, no teníamos XY, bueno, todos los X, en este caso, K vale 2, si ajustamos, este modelo, de relación, podemos usar, algún paquete computacional, en este caso, yo, yo usé, el SAS primero, y luego el SPS, nada más para observar, cómo arroja los resultados, el paquete computacional, y aquí dice, pues, voy a reportar, para estos datos, cuál sería X, respuesta X, y va a ser esta, es una matriz, de 3 por 3, acuerden, K vale 2, y la matriz, que está apuesta, X es de K más 1, por K más 1, y estaba por esto, y es lo que decíamos, aquí tenemos, N, la sumatura de los X1Y, que es esta sumatura, la sumatura de X2Y, que sería esta, y la suma de productos cruzados, esta sería, otra vez, perdón, lo dije mal, porque sería N, esta es la sumatura de X1Y, esta es la sumatura de X2Y, esta es la sumatura de X1Y cuadrado, esta es la sumatura de X2Y cuadrado, y esta es la suma de productos cruzados, y esta es la sumatura de X2Y cuadrado, hay poco tiempo, para ilustrar los detalles, pero, lo que estoy diciendo, déjame, tal vez aquí, para aclarar un poquito esto, y no, dónde lo puse, ya no sé dónde está, a ver, se me pone, no, este, este, lo que estoy diciendo ahí, es este, este es el estudio que tenemos ahí, N, las sumas de cuadrados, en el mismo principal, las sumatorias, pero ahí como es de, 3 por 3, sería la misma esta partecita, porque K vale 2, N, la suma de los X, 1Y, o Y1 al cuadrado, la suma de X, Y2 cuadrado, la sumatoria de X, 1, 2, y productos cruzados, y rápidamente se construye, igual, ya que estoy aquí, X, y, Y, sería la sumatoria de Y, la sumatoria de productos cruzados, X, Y1, Y, la sumatoria de productos cruzados, X, Y2, Y, que eso es lo que se está presentando, ahí, en el ejemplito que estoy, haciendo referencia, en este, aquí está, esta, esta es la matriz X, transpuesta X, que es la matriz X, 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 transpuesta Y, lo que decíamos, la sumatoria de Y, y la sumatoria de productos cruzados, de X1, Y con Y, y X2, Y con Y, y luego la misma transpuesta, y esta es la suma de cuadros total, Y transpuesta Y, es cada observación, cada una de esas, elevado al cuadrado suma, se toman 10 al cuadrado, más 17 al cuadrado, así hasta más 15 al cuadrado, les va a dar este 1123, pero automáticamente, la computadora, nos da el inverso, este que tengo aquí en amarillo, es X transpuesta X inverso, es una matriz de 3 por 3, ustedes lo pueden corroborar, y lo que tenemos acá, son las estimaciones minimo cuadráticas, de los coeficientes del modelo, en este caso, tenemos 3 coeficientes, el beta 0, que el puente intercepto, beta 0 gorrito, 9.59, el beta 1 gorrito, a su lado de X1, es 1.18, etc., y el beta 2 gorrito, a su lado de X2, es 0.419, aquí están, ya los yo, y aparte, nos da aquí, este es la suma de codos de errores, este, 2.1, etc., 34, todo lo más, esa es la suma de codos de errores, pero también, hace una presentación, de análisis de varianza, en general, ya no nada más para, bueno, como bien, esta reacción es simple, pero por lo que se interesa, es este, que la suma de codos del error, es este 2.34, o 21, es este, con más decimales, ese es el cuadro de error, los gravedades del error, van a ser 3, ¿por qué? porque dijimos, es n menos, para decir k más 1, que en este caso, n vale 6, aquí está, n vale 6, k vale 2, entonces, n menos 3, 6 menos 3, 3 gravedades, son los 3 gravedades del error, y la suma de codos de error, entre su gravedad, me da el cuadrado, es el cuadrado de error, es, perdón, es el cuadrado medio del error, es el cuadrado medio del error, es ese cuadrado, que está uno de nosotros, y su raíz cuadrada, pues, sería el S, ¿sí? Y, pues, dice aquí, la raíz cuadrada del cuadrado medio del error, es, .88, .42, la raíz cuadrada del estelante, es este, la raíz cuadrada del error, y luego, aparte de aquí, viene la y media, la media, la media depende de y, es, 13.5, da el coeficiente de variación, el, el r cuadrado, el coeficiente de determinación, que yo hace un momento, es este, .9204, y se lo pueden corroborar, aquí lo voy a repetir, dando, las estimaciones que tenemos, de nuestros coeficientes, por lo menos, nuestros cuadrados ordinarios, su rueda estándar, o sea, la raíz cuadrada, pues, la variancia estimada, el estadístico t, para el contraste de la importancia, de que su coeficiente es igual a cero, y, el valor de p, igual, bueno, y da más información, pero, por lo pronto, también da los residuales, las diferencias, bueno, entre el observador y el ajustado, que por aquí, por ejemplo, este es el observado, el 10, 17, 13, 14, 12, 15, solo aquí, son los observados, de 17, 13, 14, 12, 15, esos son los observados, y los ajustados, bajo el modelo, que estamos postulando, esos son los ajustados, dichos, se observó 10, se ajusta a 10.78, se observa a 17, se ajusta a 16.79, etcétera, bueno, y da más información, como decía también, a residuales, y residuales, de otro tipo, porque, por lo pronto, vamos a, dejarlo así, pero, también, acá, tenemos, perdón, no creo, ahí está, el SPSS, este ejemplo, es el mismo, nada más, para que se observe, la diferencia, en presentación, del SPSS, con el SAS, aquí ya no hay matrices, da un resumen descriptivo, pero también da el R cuadrado, la coeficiente de determinación, 0.92, da, la tabla de varianza, pero, creo son los, la suma de cuadros del residual, sobre la mitad, el cuadrado medio residual, ese 0.78, 27 es el mismo, y da más información, igual, las estimaciones, el mínimo, el mínimo cuadrado, aquí están, nada más que lo da, la constante, el beta, el beta 1, la ciudad X1, 1.18, y el beta 2, la ciudad X2, 0.4196, entre los de confianza, y más información, y de 6 y cuoté, y se le un poco chueco, bueno, esto lo vamos a estar revisando, más adelante, de manera completa, pero por lo pronto, la idea es, avanzar, lo más que se pueda, y, hasta, esa sección, porque aquí ya, es diferente, donde queremos, contestar hipótesis, para subconjuntos, de coeficientes del modelo, que también es muy interesante, y también se aplica mucho, en módulos econométricos, pero, por lo pronto, hasta la sección, 11.13, en cuanto a esto, bueno, recordar, tenemos, examen, la próxima semana, ¿verdad? ¿Ya se fueron? Aquí estamos, profe, sí, 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 tenemos examen, la próxima semana, sí o no, sí, 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 según, según el calendario, ¿verdad? Pero no sé si lo alteraron, según el calendario, sí, tenemos examen, la próxima semana, entonces, pues, el examen sería, hasta esta sección, y, yo les pediría, pues, que practiquen, para que tengan seguridad, en el manejo de todo esto, estoy presuponiendo, que ya, manejan todo eso, de matrices, que es muy elemental, ¿verdad? La suma, resta, multiplicación, inversión de matrices, junto con determinante, la traspuesta, más que todo eso, es lo único que se necesita, que está al final del capítulo, si alguien tiene alguna duda, sobre eso, pero sí, que se vea, tanto la regresión en la simple, como la múltiple, en términos de ceres, hasta esta sección, y, pues, el examen va a ser igual, va a ser así, en línea, vamos a, lo voy a dejar, el examen en línea, con, tiempo, fijo, y, pueden usar cualquier material, que quieran, entonces, preocúpense, por entender las fórmulas, los resultados, las aplicaciones, y, muy probablemente, va a tener que estar resursando, en el, examen de la próxima semana, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? No, profe, por el momento, todo bien. Profe, como quiera, adelante, por favor. Es nada más, sobre la tarea, la tenemos que entregar hoy, ¿verdad? O sea, no es para el día del examen. La voy a modificar, para que le entreguen el día del examen, también, no hay problema. Si quieren, gracias. Si tienen más tiempo, o si quieren discutirla entre ustedes, no tengo problema, me lo pueden dar el día del examen, y también les voy a dejar, algunos ejercicios, de esta sección, para que practiquen, ¿sí? La idea es que, en el momento del examen, demuestren que ustedes, estuvieron practicando, que estuvieron, leyendo, y analizando la información, de todo lo que hemos avanzado, ¿sí? Bueno, pero sin tener que memorizar, las fórmulas, bueno, tengan cuidado, ¿verdad? Porque eso es conmigo, yo no sé, qué voy a pasar, con el siguiente maestro, que tengan por ahí, de econometría, los dos cursos, tal vez quiera todo, la memoria, no lo sé, ¿verdad? Pero, aquí creo que no, no es necesario, que se memoricen estas fórmulas, se memorizan por su uso, pero no, porque tenga que estarse, memorizando, pueden hacer su resumen, por ahí, también les presenté un resumen, lo más relevante, miren, rápidamente, que hace que se termine el tiempo, para que se vea aquí, dentro de lo que todo está discutiendo ahí, es el resumen, de lo más relevante, las formulitas matriciales, el modelo, las secciones normales, los obstáculos estimadores, los ajustados, los residuales, la varianza, el doctor beta-gurrito, la varianza de Y, gurrito, y la varianza de los errores, es el resumen, más relevante, hasta este momento, bueno, bueno, aquí ya tienen ustedes, ese documento ahí, y vamos a seguir discutiendo, más tópicos, sobre, la variación lineal, múltiple, entre los materiales, bueno, si no hay más observaciones, pues, les agradezco su paciencia, doctor, disculpe, perdón mi ignorancia, pero, esos paquetes computacionales, que mencionas, son de paga, o, cómo está eso, hay algunos, que sí, miren, esos dos, que coloqué, el SPSS, está en la facultad, ustedes tienen acceso, y es gratis, tienen acceso, si están ahí, en la computadora, en la facultad, en el centro de cómputo, y también pueden pedir acceso, desde su casa, remoto, pero ahí necesitan una clave, y si son de paga, la facultad, tienen que estar pagando, bueno, algunos se compran, y esa versión se compra, y se tiene ya indefinidamente, pero no se va actualizando, por ejemplo, uno puede haber comprado la versión, voy a inventar la versión 20, del SPSS, y ahorita ya va, la versión 28, y pues no, se actualiza, porque compramos la 20, pero el SAS es diferente, el SAS es una renta, lo rentan por un periodo de tiempo, pagamos, por utilizar ese paquete, digamos un año, y si queremos, seguir usando, hay que pagar la renta, es como, está rentando una vivienda, el otro año, pues vamos a pagar, y nos vuelven a actualizar, y así, y hay otros paquetes, más pequeños, digamos, pequeños, que tienen limitantes, en cuanto a números variables, en cuanto a números de observaciones, en cuanto a lo que pueden hacer, que pueden ser gratis, se encuentran por ahí, en la red, y está el R, el R es un paquete, que está a disposición de todos, y también, lo pueden ser bajar de la red, el único problema con el paquete R, es que, no es muy amigable, como el SPSS, el SAS, y Milita, y Vius, que son otros paquetes, como tienes, que se compran también, y, y hay que, dedicarle un poco de tiempo, para estar viendo, cómo se manipulan, que básicamente es manipulación, casi matricial, y un sin número de comandos, que una vez que ya uno lo usa, se va, se va familiarizando con ellos, y, pues, no es tan complicado, al principio sí lo es, después ya no, la ventaja es que es gratis, está ahí, la ventaja es que, si bien es cierto, siempre está siendo revisado, por académicos, de manera gratuita, puede ser que tenga, algunos, entre comillas, errores, o imprecisiones, que se corrijen, una vez que, que se ubican, que se encuentran, no hay garantía, de que esté, bien al 100%, pero es muy bueno, el ER, también, depende de la universidad, pero, por ejemplo, en Texas A&M, era gratis, para todos los estudiantes, todos los paquetes, que había ahí en la universidad, depende de los convenios, en, el código de los grados, también, en Chapingo, México, depende de la institución, no sé, si a nivel, universidad, ustedes puedan conseguir, los paquetes, entre comillas, gratis, mientras sean estudiantes, pregunten, por favor, yo aquí, ya no lo sé, lo que sí sé, es que tienen acceso, a las computadoras, de la facultad, y ahí está instalado, el SPS, algunas computadoras, tienen, el E-Views, el STATA, no todas, y creo que no tienen, el SAS, que a veces, pues, se puede compartir, también, pero, ya depende de cada situación, yo, en el caso de ustedes, yo preguntaría, a la facultad, en el centro de cómputo, cómo accesarlo, desde su hogar, así como se conectan, aquí, en Teams, lo mismo, se conectan, con la computadora, de la facultad, y empiezan a usar, ese paquete, que está instalado, en la, en la facultad, lo pueden usar, desde su hogar, en su computadora, o donde se encuentran, con su computadora, nada más, teniendo el permiso, algún otro comentario, o pregunta, no, ¿Qué es lo que se encuentran?